y mucho mucho de qué platicar, así que pásenle, pásenle por favor aquí a Chila Killers, ya estamos listos para arrancar con el programa del día de hoy. ¿Cómo estamos? Buenos días, soy Juan Carlos Zúñiga, bienvenidos a Chila Killers, aquí en Caliente TV, cerrando, cerrando ya una semana más, hoy viernes juega la Selección Nacional Mexicana, estará enfrentando al conjunto de Honduras, primer prueba, realmente para Jaime Lozano, lo demás había sido matraquero, había sido, pues, como estar en Disneylandia, ¿No? Con la Selección Nacional Mexicana, hoy ante Honduras, por el pase a la Copa América el próximo verano, ¿Qué le pasó ayer a la selección de Argentina? Lo vamos a platicar porque Uruguay, la verdad, muy contundente, termina venciendo al combinado argentino, ¿Qué pasó ayer entre Chivas y América Femenil? Un buen partido de fútbol que termina dos a dos, ahí viene Basurto, pásale Basurto, adelante, no te vayas a cruzar, ¿Cómo estás, Alonso? ¿Todo bien tú? ¿Ya de verde por la selección o? Ya, 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 ya. Te ves bien, ¿Eh? La verdad. Verde, verde militar, hoy con el debut o no. A ver, usted díganlo, por cierto, una vez a nuestra transmisión en vivo, ya lo sabe, estamos en YouTube, en nuestro canal de Caliente TV, para toda la gente que nos está viendo, un abrazo, sabemos que hoy hay muchos niños, a ver, si usted es padre de familia, mándenos una foto con sus hijos, ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Nos está viendo para mandarles un saludo a todos los niños que están de puente, el lunes tampoco habrá clases, bendito sea, maldita sea, porque cuando fuimos estudiantes no nos hacían eso de que los viernes no se iba a la escuela porque había junta, junta de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, a ver Basurto. Sí, señor. Para toda la gente que nos está siguiendo, ya lo saben, nos pueden seguir en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, arroba somos caliente TV, suscríbete, suscríbete a nuestro canal, active las notificaciones y mándenos sus comentarios para leerlos completamente en vivo aquí en Caliente TV. Para ti, hoy, Quiñones, ¿debe ser titular o no? No, para mí, Quiñones, no debe ser titular. ¿Discriminación? No. ¿Discriminación? No, creo que hay que darle prioridad a la gente que lleva un proceso en selección, que ha estado en estos últimos partidos luchando por un lugar y creo que hoy también, Quiñones, no es el delantero más letal que tiene la selección mexicana. Poncho Vera, ¿Cómo estás? Bien, de nueva cuenta. ¿Dónde estabas? Amigos, ahorita la va tuve que No, 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 pero la semana nada más nos visitaste un día. Ah, no, es que yo, ya saben, yo soy más como, como Dean, ¿no? Lo cual me da mucho gusto siempre estar aquí, muy buenos días a todos. Bueno, a ver, lo de Quiñones, no, o sea, no, creo que, creo que la titularidad como tal, pues, se va trabajando, ¿no? Sí. Se gana, se gana también en la cancha, a veces con tu equipo, habitualmente hablando de una selección. Pero yo creo que con los jugadores que podrían ocupar su posición, tienen más trayectoria, tienen más recorrido en la selección para dejarlos a un lado en un partido oficial y meter a Quiñones, ¿no? Yo creo que si fuera un partido amistoso, lo entendería que lo probara de titular, pero creo que tiene que, pues, que aguantar un poquito. Por cierto, hoy es diecisiete de noviembre, ¿verdad? Hoy es diecisiete de noviembre. Hoy estrenamos una sección aquí en Chilaquilers, es nuestra cuenta regresiva porque le queremos decir que faltan treinta días para que el América sea campeón del fútbol mexicano y levante la número catorce. Estamos a treinta días del título de Las Águilas de la América. Ahora entiendo por qué, ya ves por qué no vengo. Bruno, Luis, si nos pueden poner el contador que habíamos prometido, o sea, que está aquí un counter. Pumas va a ser campeón. Faltan treinta días, faltan veintinueve días. Pumas va a ser campeón y si la final es Pumas-León, no sé si se puede dar, va a ser, imagínate un Pumas-León, un duelo de fieras. Oye, me contaba un jugador de Pumas que les dieron tres partidos, tres partidos, tres días de descanso, más o menos, y que el turco les dijo, no vamos a descansar hasta que salgamos campeones. Eso. ¡Ah! Bien dicho. ¿Sabes qué? En Pumas sí traen muy clavado el tema del título, o sea, de un problema. Y creo que el discurso de Mohamed, pues sí es muy claro, o sea, vamos a ser campeones, señores, o sea, vamos a buscar el campeonato, me parece, además estás hablando de un tipo que, de todos los que están dejando a Ciboldi fuera, es el que más títulos tiene. Ahora, de acuerdo a la llave, se podría dar una final Pumas-América, ¿no? No. O sea, ¿se enfrentan en semis? Sí. O sea, si avanzan uno, dos, tres y cuatro, que puede ser la tendencia, sería... No, pero si avanzan otros más abajo, sí, no sé si se podría dar. Yo creo que sí se podría dar, ahorita cualquiera se puede dar. O sea, mira, de entrada para que... O sea, la posibilidad sí se puede. ¿Qué tendría que pasar para que Pumas... No, 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 para que avance el Puebla, por ejemplo, que Puebla tumbara a Tigres. Y no, y lo ves tan impudo. O sea, no lo ven tan... Sí, yo sí lo veo. No, sí lo veo complicado. Sí. Imposible, no. Yo le doy un 40% de posibilidad de Zapos. Sí. Pero el asunto es buen equipo y la presión. Es que yo lo que creo de Tigres, sí, es mucho colmillo. Es mucho colmillo. Saben manejar la liguilla, saben matar los partidos, saben... A mí se nace que Puebla dar la campanada ahí. Tiene más plantel. Yo creo que es la única... Yo lo veo, es la única viable que veo, o que el Mazatlán, o el San Luis, o el Santos eliminará a Rayados. Durísimo, durísimo para Pumas. O sea, muy parejo, la verdad. Sí. Aunque Chivas... Muy parejo. Chivas es una caricatura. Ayer perdieron con su filial. Ay, eso quiere. Y se metió la... Oye, ayer cargaban como candidato político Ernesto. La gente se metió ayer en el Juan Nepomuceno López. ¡Ah, Alexis! Chivas es por ahí de la tercera nómina más cara. Sí, de acuerdo. Vamos un poquito con la finta de que puro mexicano y demás. No, hombre, está muy bien darbado Chivas, está bien dirigido. Ha de ser la quinta. Tienen de llegar a la final, el campeonato pasado. O sea, es un equipo que ya es un proyecto que ya está madurito. Ya, ya, ya. Estamos saboreándolo la otra semana para hablar de la Liga. Por cierto, para toda la gente aficionada a San Luis Santos, León y Mazatlán, le podemos confirmar en exclusiva que no hay horarios todavía para el play-in. Le estaremos informando qué día y en qué horario va a jugar su equipo el play-in. Yo no sé si... No tenemos horarios. La Liga no tiene horarios. Qué tanto le quieran entrar a ese tema, pero... Bueno, platicamos a ti, pero este show ya, ¿no? En la sala de redacción, en la mesa de redacción. Es increíble, ¿no? A ver, tú como entrenador, pues sabiendo cuándo juegas, de alguna manera ahí planeas el tipo de entrenamientos que haces. Incluso el descanso, las horas que haces el descanso, hasta la comida podría ser. Bueno, incluso es un partido medio amistoso. O sea, si te dicen, oye, vas a jugar hasta dentro de ocho días. Ah, bueno, entonces... Son ocho. Claro. Es como para que el domingo digas, oye, encuentra más algo. Esa parte. Y para los aficionados, hoy también. Ahora, medianamente ya tenemos una idea. Cáiganle ahí, o sea, ustedes están aquí para llegar al estado cuando nos llegan a nosotros. Medianamente ya tenemos una idea de cuáles van a ser los días. Pero hay un día de hoy. No se puede salir tanto del margen. Pero mira, ayer... ¿Van a jugar miércoles? No, pero imagínate. Ayer jugó Viñas con Uruguay. Sábados y domingos. Pero entró de cambio. Si Viñas vuelve a jugar el próximo martes, pues ni modo que... ¿Cómo? O sea, ¿le van a mandar un jet privado para que llegue a San Luis Potosí? ¿O de qué estamos hablando? No, por eso. Yo pienso que van a jugar los miércoles. O sea, por ejemplo, en caso del play-in, van a jugar los miércoles y los sábados. ¿Yo te digo algo? Para mí los dos partidos van a ser en jueves y en domingo. Pues es que imagínate. O sea, no... A ver, será el horario titular. O sea, sería como... No, pero espérame. No, pero es que ya no veo otra viabilidad. Jueves y domingo. Pero ya que lo digan. O sea, porque entonces puede ser un miércoles o puede ser un viernes. Vamos a suponer que yo soy aficionado a estos equipos y no vivo en esa ciudad. Si no puedes planear nada. O a ver, eres aficionado de León. Vives en León. Incluso también. Y a ver, ya es viernes. Ya el fin de semana. Mira, hasta el lunes en la oficina no va a haber nadie. El martes ya tienes que ir con el jefe y decirle, oiga, me voy a ir mañana a San Luis Potosí. Pero hay muchos negocios que no cierran. Estamos pensando en las oficinas y eso de aferro, pero hay muchos restaurantes, tienditas y demás. ¿Aquí cierran? ¿Aquí no cerramos, por ejemplo? ¿Aquí? ¿Caliente? No, no. ¿No? No, vamos a hacer... Cancela la casa de Valle de Bravo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un desfile revolucionario. Ven que luego los deportistas van a marchar, ¿no? Aquí vamos a hacer... Vamos a venir en pans todos y vamos a hacer nuestro... Por cierto, hoy estaremos en la heladería... En los sindicatos. En la heladería de Doña Roxana, ahí en Lomas de Cocoyoc. Estaremos en un evento privado. En la heladería de Doña Roxana, ahí en Cocoyoc. Ay, si no te entendí nada. De Puente, nos vamos a ir. En Lomas de Cocoyoc. ¿Hay una heladería ahí? Sí. ¿Pero no son las Tepos Nieves? Sí, pero no quería decir el nombre. No pasa nada. Son las zonas en un centrito comercial. Exacto. ¿Qué tienes que hacer ahí en Cocoyoc? Sí, vamos. ¿No quieres ir? La base sí se me antoja, ¿no? Pues hoy tengo teatro, lo cual me da mucho gusto. Te toca chambear. Un Tok Tok que hoy es 7 y 9 de la noche en el Centro Cultural Sanaje. Bueno, pues le recordamos que faltan 30 días. Pero ahí sin ver... 30 días para que la América llegue a la gran final del torneo. No va a poder ver el partido en vivo. Ah, mañana. Sí pasa. No, lo dejo grabando, la verdad. Y sí, lo veo mañana. A ver, yo les espero. A ver, le quiero preguntar a la gente que nos está viendo. A ver si nos pueden ayudar a subir una encuesta en YouTube. ¿A usted le ilusiona, le emociona ver hoy a la Selección Nacional Mexicana? ¿Va a ver el partido de México hoy contra Honduras? Si, no, o ponga otra opción, voy a hacer otra cosa, ¿no? Voy a tejer, voy a ver una película de cine mudo. ¿A tejer? ¿Eh? ¿A tejer? Pues a lo mejor... ¿Una chambrita? Sí. Una bufanda. ¿Para el frío una bufandita? Yo creo que sí, la prioridad es la Selección, ¿no? Ni la menor idea. Oye, no hay otro motivo por no ver el partido. No, pero en viernes hay que planes. Viernes con los cuatro. O sea, hasta eso lo tomas como pretexto. No, 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 pero a ver. Oye, ¿nos juntamos en mi casa para... Sí, sí, a ver. Ah, por fin vas a cortar una... Por fin, man. ¿Tú sabías que...? Lo invito cuatro veces a la semana. ¿Tú sabías que nunca ha aceptado una...? ¿No conozco su casa? No manches, nunca has invitado aquí. Bueno, no, es que... ¿Te he invitado tres veces? ¿Te he invitado cuatro veces? Mi teoría es que vive en su coche. Yo pensaba que vivían juntos, de hecho. No, no, no. Oye, siempre juntos. No, mi teoría es que vive en su coche. ¿En una combi? Sí, es en un coche van. ¿A qué huele su coche? Rato. A calzón de peleador. No, extra. A calzón de peleador. Por resumo, como dice Emilio... Te la vas a tener. Extraño. No, pero te hacía una cosa, mi querido Basulto. Lo que tú dices es muy cierto. Te organizas con los cuates. Sí. Pero a ver, no todos somos solteros. No todos, no, así. A lo que pasa es que los viernes, pues, de repente hay otro tipo de compromiso. Si a tu esposa no le gusta el bútbol... Pero a ver, vamos a dejar... Es muy común. Vamos a dejar el... Mano dura. Mira, vamos a dejar... Mano dura. Vamos a dejar el... De que no estás casado. Vamos a dejar el tema de que nos dedicamos a esto, que tú tienes chamba en el teatro. Es que sí, lo mío. Hoy ustedes venían el partido de la selección. O sea, sí dirían... Oye. Vamos a juntarnos todos a ver el juego. ¿Por qué? A ver, te voy a decir una cosa. Mira, y de repente sí en el teatro, ¿no? Luego los empresarios, ¿sabes qué? Va con eso. Pues sí dicen, híjole, nos va a pegar tal evento. Y pues no va a llegar tanta gente. Esta es la verdad. O sea, no se considera así como de que... A ver, a lo que voy a... O sea, no se dice chinos, va a bajar la entrada. Te voy a decir... Porque hay fútbol. La verdad es que eso ni siquiera se perdió. Sí, o sea, los restaurantes no van a decir, güey, si no mandamos a hacer unos carteles que diga, hoy, México contra Honduras, dos por uno en Chupel. La verdad, yo creo, y esto es de apreciación, pero yo creo que no hay tanta expectativa como en otras ocasiones. A mí, yo creo que esa pondría la palabra expectativa. Por el rival. Mire, le vamos a preguntar eso. ¿A usted le genera expectativa ver a la Selección Nacional Mexicana? Sí o no, díganos aquí en Cali. Está en la encuesta, ¿eh? ¿Ya? Te voy a dar tres razones por las cuales sí vería el partido hoy. La primera. No, pero es que no pienses como tú. No, no, no sigas esto. No, no, porque yo le estoy diciendo yo porque lo vería. Pero espérate, tú supón que eres un chavito fresa del sur que tiene muchos compromisos hoy viernes. Ponle tú que no. Pero, o sea, a ver, yo lo vería uno porque es un chamba. Bueno, entonces, ponle, eres un chavito banda de cuapa. Ajá. Pero eso a qué va. No entiendo. No, pero tienes compromisos. Te voy a decir tres razones por las cuales vería y punto. A ver, la primera es chamba. La segunda, porque me genera morbo de qué va a pasar con Quiñones. Y la tercera, porque es un pretexto también para salir a cenar y estar con los cuales. Sí, para ponernos bien a Alexis Vega. Pero sí este, insisto, pero yo habría que ver, mira. Hay muchos motivos por cuáles ver. Sí, lo que sí sucede con la Selección comúnmente es que ve en estos juegos gente que normalmente no ve el fútbol, ¿no? Porque dice, no, viene a la Selección, a mí no me gusta tanto la Liga de México. Este creo que no va a causar esto. O sea, de que la gente que no es consumidora frecuente del fútbol, aficionada, que lo vaya a ver. Y tiene, tendrá, a ver, pero tendrá que ver. El morbo de lo de Quiñones me parece que ha levantado un poco. Por eso, pero si no juega, nadie tiene ese. Es el morbo de. Yo te digo algo, a Quiñones no lo van a debutar hoy en un partido, en Honduras, contra Honduras. No creo que ni tenga la capacidad de Quiñones. No tiene la menor idea de lo que es jugar ese partido. Pero la verdad, insisto, quien no es aficionado al fútbol, porque lo que es aficionado lo va a ver, obviamente, pero pase lo que pase. Que no es a los que normalmente verían ese partido, al que le gusta más la NFL o... No es que hay Quiñones, ni les pregunta de Quiñones. Pero a ver, ¿ustedes creen que ha disminuido la expectativa de volver a la Selección Nacional mexicana? Por ese juego sí. Porque yo me acuerdo que antes, por lo menos, a ver, eliminatoria, pues decías, sí, va a estar bravo. ¿Cómo fue eso? Pero entonces decías, oye, pues juega Luis García, Claudio Suárez, Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco con la selección. Luis Hernández. Ya sabías que Cuauhtémoc y el matador, iba a haber trompo. O sea, iba a haber trompo. Aquí, yo diría, ¿quién tiene ese liderazgo en la selección? Uno. ¿Qué jugador les llamaría la atención ver a Santiago? Si no juega hoy Santiago... No, la va Quiñones, perdón, pero Quiñones no, 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 no provoca nada. Yo creo que provoca el morbo de saber qué va a pasar con él. Si va a tener minutos, si no va a tener minutos. O sea, el aficionado sí, pero... O sea, no es de que, a ver, yo no creo que Quiñones sea la figura, ni mucho menos creo que tenga más de 30 minutos. O sea, no lo creo. Pero el aficionado al América o el aficionado a cualquier otro equipo va a decir, a ver, ¿qué va a hacer este güey? O sea, yo sí creo que te genera un poco de morbo. Claro, hay mucha gente, obviamente, que no sale los... Es un condimento. Por diferentes motivos, sobre todo el económico, hay gente que no sale los vieras en la noche, ¿no? En tu casa, pero... ¿Y pondrá el televisor? Sí, pero no, o sea, yo no veo y no siento, no percibo un ambiente festivo. Por ejemplo, mira, sería interesante al rato que salgamos a desayunar. Ya, yo pensaba el desayuno. No, pero es que siempre a las 11 andamos viendo qué comer, ¿no? Pero bueno, uno por lo general juega Pumas, ¿no? El día de la Puma, Chivas. Yo por donde vivo, muy cercano a CEU también, vi mucha gente con la playera de Pumas, de Chivas. Ah, ok, vas a ver el color. Es decir, hoy habrá que ver si hay niños en la calle con la playera de la selección mexicana, ¿no? A mí es lo que me llama la atención. Porque yo lo que siento, y mira, platicándolo con el propio... Está chatito, está chatito el programa. Con el propio comisionado Juan Carlos Rodríguez, uno de los objetivos es volver a acercar a la gente a la selección nacional mexicana. A emocionar. Sí detectan ellos que la selección ha quedado acéfala de afición. Yo creo que, mira, el hecho de lo que pasó en la Copa del Mundo, en la reciente, la gran desilusión... Esa fue la gota que derramó el vaso, yo creo. Sí, y eso se arrastra. O sea, eso no es de que ya perdí, ahora sí ni siquiera se calificó como se venía haciendo en... Miren, estando en este video, ¿a poco nunca les ha pasado que tiene el clásico cuate de güey, güey, me puedes conseguir unos boletos para ver a la selección? Oye, o el primo, oye, quiero llevar a mi hijo a que por primera vez... No, nada, ¿eh? Yo no consigo nada. Nadie te dice, oye, ¿no tendrás un boletito para el México contra Honduras o algo? Mira, ahí está la encuesta del día. Verá el partido México-Honduras, sí me ilusiona, no haré otra cosa. Está pareja, está pareja. No haré otra cosa. Pero también la gente que ve Caliente TV, que amablemente no sigue... Le gusta el deporte, le gusta el deporte, ¿no? Sí, yo creo que así, ir más allá, no con el aficionado promedio o común del fútbol, es cuando la selección jala y es el inmen. En esa ocasión yo no lo siento. Por ejemplo, ¿ustedes detectan que la federación ha hecho algo para que la gente vaya el martes al estadio? Absolutamente nada. Cero. Nada. Yo te voy a decir por qué creo que puede cambiar. Es un producto muy noble la selección. Puede cambiar después de esta serie de partidos contra Honduras, ¿eh? Una vez que... Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. Creo que después de Qatar 2022, la afición se alejó un poco o dejó de interesarse tanto en la selección. Pero yo creo que después de empatar contra Alemania, de ganar la Copa Oro, después de calificar a la Copa América, creo, creo que puede volver algún incentivo para la afición, algún saboreo de decir, órale. A ver, vamos a escuchar a Jaime Lozano. Habló el día de ayer en conferencia de prensa desde Honduras sobre el partido del día de hoy. ¿Qué espera del juego y qué espera, por supuesto, de la selección de Honduras? Hay que recordar que el ganador de esta serie va de manera directa. Primero a las semifinales de la Nations League, pero además se obtiene boleto a la Copa América del próximo verano. Bueno, sabemos también que es un equipo distinto al que enfrentamos en Copa Oro, que vienen con un proceso nuevo, renovado, con ruedas, que vino de menos a más en lo que es esta primer fase para la Nations League, que por algo también se clasificaron a estos cuartos de final. Y evidentemente también que siempre estos... Honduras ha sido muy fuerte en casa, que tiene muy buenos jugadores, que tienen calidad y que es una serie de 180 minutos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que tenemos que hacer, saber que nos queda un partido a la vuelta, pero que la intención desde mañana es hacer un buen partido, salir a proponer, hacer lo que nos corresponde y evidentemente llevarnos un buen resultado a México. No les voy a decir quién es el 9. Te puedo decir que me alegro muchísimo de que tengamos tres 9 que pasan un extraordinario momento, creo. Así los veo, por algo... Ustedes saben que yo juego normalmente con uno, y si traigo 3 es porque los 3 lo merecen y han hecho muy, muy bien las cosas en sus equipos. Y bueno, ¿qué características tiene que tener? Pasar un gran momento como el que pasan los 3. Te puedo decir que es eso. Y me siento tranquilo, muy tranquilo de verdad en esa posición, porque sé que cualquiera de los 3 que les tengo que iniciar mañana nos va a dar una gran actuación. Luego hemos venido platicando, ¿no? La seriedad que le tiene que poner Jaime Lozano a este partido, porque además fue el primer partido, digamos, formal de Jaime Lozano ya en la selección. Lo de la Copa Oro del verano, pues fue una vacilada. Pregunta, a ver, aquí ustedes qué piensan. Si México... Dos escenarios. Uno, que México gane de manera tranquila y lo otro que les quiero plantear es que México pierda contra Honduras. Para la taquilla del Estadio Azteca del martes, ¿qué le vendría mejor? Mira. ¿México llegar así raspadón con una derrota o México que gane así tranquilo? No, yo creo que gane, ¿no? O sea, que gane tranquilo. Pero diga, porque si ganamos tranquilo, pero si perdemos las críticas, se va a crear más revuelo, no es lo conveniente. Y quizá la gente vaya más al estadio. Yo me... Mira, yo me acuerdo que Héctor Herrera, hace no mucho, declaraba en una entrevista que le hacían que el Estadio Azteca ya no pesaba. Y levantó mucha ámpula y él decía, pues es que parece que en vez de apoyarnos a nosotros, apoyan al rival. Por ejemplo, yo lo que sigo detectando es mucha animadversión hacia Guillermo Ochoa. O sea, la gente, el aficionado como tal, y de repente, a ver, el Tuca lo pudo haber dicho, no es parte del show, es la polémica. Y entonces ya la gente está con que sí imponen a Guillermo Ochoa. O sea, sí trae ese chip de a Guillermo Ochoa lo imponen, él quiere jugar, él manda, Jaime Lozano no tiene argumentos. Y entonces llega el partido y la toca a Guillermo Ochoa y la gente le abuche en el Estadio Azteca. Y dices, ¿cómo? Eso yo lo he comentado. ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Yo digo que el aficionado, yo no es que sea una poca aplaudida. Yo no entiendo para qué abuchar. Ahora, yo tengo una cosa. Para mí se influye, Poncho, en tu pregunta. A ver. Porque si México llegara a ganar en el partido de ida, cómodamente, 3-0. Es lo que estoy planteando. 3-0. Yo creo que habría rotaciones, es decir, no habría un cuadro titular o el mejor once de México para el partido de vuelta. Y yo creo que la mayoría de las personas que pagan el boleto para ir al Estadio Azteca va a ser para ver al Chucky, a Ochoa, a Santi, a Edson. ¡Al chino! ¡Al chino! ¡Al chino! Yo la chinomanía. La chinomanía. Yo voy a ir con mi peluca. Sí, creo que si no están las grandes figuras porque México le daría rotación al plantel y en lugar de que esté Santi y meten a Henry, le podría pegar al entrar. Sí, eso porque viene a colación del que estábamos hablando. Claro. De la expectativa que se crea del interés. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a México para los dos partidos es que gane por la mínima diferencia, 1-0. Mira, yo no lo quería decir como tal porque sé que Jaime nos ve y luego se enoja. Pero es buena onda, Jaime. Jaime es a toda. Ahí va el veneno. Hecho en Seú. Jaime, querido. Te amo, Jaime. Aguas, el mito que iba el veneno. Eres el técnico que estaba esperando el fútbol mexicano, Jaime. Me da la impresión de que Jaime es un muy buen técnico, muy buena onda. Creo que Jaime, y lo digo con respeto, es un técnico... Es un técnico que da bien con los jugadores. Dense cuenta ustedes. En los cuatro partidos amistosos que tuvo México, jugaron todos, menos los porteros. Yo te la afirmo hoy que el cuadro que arranca hoy contra Honduras no repite exactamente igual contra la selección de Honduras en el Estadio Azteca y más si saca una bola. ¿A qué voy? Si hoy no juega Santiago, la gente se va a enojar. Y hay un alta probabilidad, y yo se lo digo, hay un 80% de probabilidades de que Santiago no juegue el día de hoy como titular. Pero si juega en el Estadio Azteca, la gente se va a volcar a favor de Santi Jiménez. Hombre, si el chino no juega hoy, la gente se va a volcar en favor del chino en próximo... Yo creo que México y Jaime, por fortuna, han sacado a las manzanas podridas. Hay que decir las cosas como son. ¿Cuáles son las manzanas podridas? Héctor Moreno, Héctor Herrera, Alexis Vega, que ya no está. Pero manzanas podridas, tanto así. Héctor Moreno... Ya no regresaron a la selección. Cumplieron su ciclo. Araujo. Néstor Araujo. Cumplieron su ciclo en las elecciones de la mexicana. La edad. Y hoy tienes a nuevas figuras de la selección que se han creado o se están empezando a crear como Santiago Jiménez. ¿Por qué somos así de que siempre que decimos con todo respeto bailen? ¿Cómo sería sin respeto? ¿Eh? ¿Cómo sería sin respeto? No. No quieren saber. Es que siempre... Lo soba antes. Hoy yo le quiero decir a Jaime Solano, con todo respeto. No, sí. Pumba. Hoy yo le quiero decir a ese jugador, con todo respeto, que es un imbécil. Mejor no me respeto. Sí, sí. Yo en los partidos que he visto de Jaime Lozano también he detectado que le hace falta más lectura. O sea, creo que es un excelente técnico. Bueno, Mario Carrillo el lunes nos dijo que no tiene buena táctica. O sea, a mí me parece que a Jaime Lozano de repente le falta mucho hacer las modificaciones o cambiar el eje del partido sobre el rumbo del mismo. Pero mira, en el tema de lo de queda bien y no es... Para mí no sería tan despectivo. ¿A qué voy con esto y lo argumento? Yo creo que Jaime Lozano se dio cuenta que si algo le molesta al jugador mexicano, y yo creo que en cualquier parte del mundo es, te convoco, estás en Europa, te hago viajar a México, de ahí nos vamos a Honduras, nos regresamos a México y no te pongo un maldito minuto lo que le pasó a Johan Vásquez. Se acordarán que Johan Vásquez previo a la Copa Oro dijo, yo prefiero regresarme, o sea, prefiero no estar... ¿Para qué me quiere empezar calentando la banca? Exactamente. Y Jaime lo que hace es equilibrar esta balanza y decir, jugamos todos, mis amigos. ¿Con qué jugadores ves esto? Claro, ¿qué haya sucedido? Johan Vásquez está muy contento porque ya es titular de la selección. Pero es normal. ¿Te parece que lo hace porque tiene mucha calidad? No, a lo que voy a decir, bien delgada entre mantener el grupo y el vestidor unido. Yo creo que es eso. O sea, es eso. ¿Pero con qué ejemplo? ¿Con Johan Vásquez? No, yo lo vería más para sustentar tu comentario. Yo lo vería más como vestidor que todo el vestidor esté contento de que el martes al final del partido México con el boleto en mano, también todos digan, oye, participé, pero eso no es malo. ¿Hacer buen vestidor? No, pero a lo mejor un técnico de un poquito más jerarquía diría. Yo tengo mi cuadro base y los que juegan el viernes juegan el martes. Aunque rompas el vestidor. Hoy en día. Estoy intentando entender, los anuncios aunque no, pero aunque rompas el vestidor es lo más importante de tener un vestidor unido. Johan Vásquez en la etapa de Gerardo Martino sabía perfectamente bien que de Genoa o de Italia venía México a nada, que no iba a jugar y eso le molestaba. Entonces, pues ya también el Tata tenía un jugador molesto en el vestidor, de cara, de gente. Vamos a ser bien sinceros. Hay jugadores a los que les puedes decir no. Hay jugadores que te exigen, no que dependas de su decisión, pero que te exigen minutos, titularidades, participación. Eso no puede ser. El caso, Guillermo Ochoa, es para mí el claro ejemplo de que si no metes Ochoa, ¿qué pasaría? ¿A qué te refiero? No, revienta el vestidor. ¿Lo revientas? Revienta el vestidor, sí. No sé. A ver, internamente, si hoy Jaime Lozano dijera va a Malagón, la afición tira cuetes. Claro, la afición, espera, vas a hablar de Ochoa. O sea, ¿qué haría Ochoa? ¿Tú crees que se ponga a hablar mal o le dice a los jugadores? Estoy preguntando, ¿eh? Y de acuerdo a tu punto, ¿qué le diría Ochoa? ¿Sabes que vamos a jugar todos mal? No, no. ¿Qué podría? ¿Cómo lo revientaría? Yo creo que... No, pues empiezas a tirar a grilla. Por eso, empiezas a hablar mal. Sí, de Jaime, o sea, no es de que ejecute mal, ¿no? Incluso, Jaime creo que no tienes la capacidad para... Obre, y revienta. Sí. Y los jugadores le harían caso a Ochoa. Todos hemos visto técnicos caer, ¿no? Todos hemos visto... Yo me acuerdo, el Chepo, más allá de los errores tácticos que tuvo y de la pésima eliminatoria, su gran pecado fue no llamar a Rafael Márquez. Pero eso fue un error. Chepo prescindió de Rafael Márquez. Cuando se ve el Chepo, ¿qué fue lo primero que hizo el que venía? Llaman a la Rafa Márquez, o sea, y Osorio se llevó a Rafa Márquez a la Copa del Mundo de Rusia 2018. hasta lejos, o sea, el tema de la Volpe, o sea, mucha gente no le perdona que no haya llamado a Couto Moclanco. No, pero eso no tiene que ver con un vestidor, eso es por la calidad del jugador. Y yo te soy... No, es por la calidad del jugador. La verdad es que sí es un jugador que te hacía diferencia. Yo no defiendo a la Volpe. La Volpe se ha echado el trompo de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco nos lo ha contado y nos lo ha dicho. A mí de la selección me bajaron tres jugadores. Los tres capitanes que tenía la Volpe me bajaron de la selección porque no quise ir a una Copa Oro. Y eso te lo cuenta Cuauhtémoc Blanco. Venían, creo que, de una Copa América y les dijo la Volpe, vamos a la Copa Oro y Cuauhtémoc le dice a Jorge Campos, tírame paro, dile que estoy muy cansado, no he tenido descanso. Va Jorge Campos, le dice a la Volpe, oye, este bueno quiere venir, la Volpe me dio a la con él y al final de cuentas no va aquella Copa Oro. No volvió a regresar a la selección mexicana porque los tres capitanes y abiertamente en aquel entonces Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo y Jared Borghetti estaban molestos porque ellos sí habían tenido que prescindir de sus vacaciones. Cuauhtémoc estaba de vacaciones, no creo que estuviera haciendo fútbol Cuauhtémoc y aquellos estaban en la Copa Oro. Eso les molestó al grupo le molestó, tronó la bomba y cuotémoc no fue. Ahora, pero ven algo similar, es que no va a pasar, pero en el caso de Ochoa, o sea, me ha puesto un poquito de trabajo. Ochoa, es bien sabido que Ochoa, mira, yo te digo algo. Es bien sabido que Ochoa, bueno, no sé si exigido sea la palabra, pero sí les ha dicho a otros técnicos nacionales, a Osorio, a Osorio, yo juego porque juega. No, aquí no la contó el auxiliar técnico en caliente, o sea, a Ochoa no le gustaban las rotaciones, un día se paró y le dijo a Osorio, ¿me va a rotar? Si no, para no venir, ¿no? Ahora, también, ¿cuándo fue eso? O sea, ¿y qué momento estaba viviendo Ochoa? Yo venía de ser titular en Brasil 2014. O sea, a lo que voy no es lo mismo, o sea, ha pasado el tiempo. Yo creo que hoy en día es mucho más importante. Incluso como persona, como profesional, vas madurando. Mira, como técnico. Y vas entendiendo otra cosa. Yo no veo... Para mí como técnico, no tienes que ser autoritario, tampoco tienes que ser un blandengue. Explicar y hablar con todos. Pero sí creo que tienes que saber capotear muy bien. ¿Tú qué estilo de entrenador serías? No, sería tajante, tajante. ¿Blandengue? No, tajante. Cobraría para que juegues. ¿Quieres jugar? ¿Tú qué estilo de entrenador serías? No, a ver, yo intentaría ser conciliador en el asunto de que sí, tengo que tener mi sistema de juego, mi cuadro, pero sí creo que mi idea de ser es de que, oye, no vas a jugar, sí me daría el tiempo para platicar contigo. A ver, yo siempre quería hacer esta dinámica. Hoy en día es más importante tener un vestidor unido, hoy en día es más importante tener el vestidor unido que ser un técnico de, no, y no juegas porque yo lo digo y si no quieres... Bueno, Reinaldo Rueda sacó a dos de la selección de Honduras, ¿eh? Los mandó a volar y trajo otras dos, por cierto. Vamos a escuchar a... No, a la disciplina no, pero yo creo que sí tienes que hablar mucho y explicarle al jugador. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano, regresamos a hacer una dinámica rápida para mis compañeros y también escuchamos a Reinaldo Rueda, el técnico de la selección de Honduras, el ecuatoriano. Con todo respeto para Jimmy Lozano. Que Julián se haya... se haya ganado esa posición, esa distinción de ser seleccionado mexicano por todo lo que ha sido su trayectoria. Creo que llegó en un buen momento, ha hecho un recorrido importante en el fútbol mexicano y ahora tomó la decisión de aceptar esa nacionalidad mexicana entonces yo no tengo por qué odiar a mi rival. Yo tengo que decir si es un rival que le tengo que aprender tengo que admirarlo e intentar igualarlo y si lo puedo superar mejor todavía. Pero cuando uno siente la muerte de un colega de un equipo completo de 71 personas incluyendo periodistas en ese vuelo cuando uno ve desfilar 7 féretros hacia Bolivia y 64 féretros hacia Chapecó hacia Brasil entiende la dimensión de lo que es el fútbol y de lo que es la vida y lo que tenemos que nosotros construir de respetarnos y al rival hay que respetarlo jugando fútbol y yo creo que odios no debe haber. Ahí están las palabras de Reynaldo y vamos a escuchar de una vez a Jaime Lozano habla sobre el 9 ayer se lo adelantamos en exclusiva en Caliente TV las dos preguntas que le iban a hacer a Jaime Lozano ¿de qué va a jugar Julián Quiñones? ¿quién será el 9 de la selección? Son los temas pero Poncho pero son los temas también pero nada más dime algo si Jaime está en el puesto desde junio de este año y desde junio le han preguntado cada convocatoria ¿quién va a ser su delantero? Jaime te dice no les voy a decir quién va a ser el delantero no les voy a decir quién es el 9 no les voy a decir es lo que quiere saber la gente también pero si ya te lo ha dicho déjate de lo que quiere saber en 12 conferencias de prensa previas pero es lo que la gente quiere saber a ver vamos a escuchar ¿qué dice eso? ¿dónde? ¿dónde va a jugar Julián Quiñones? bueno creo que el grupo el staff el cuerpo técnico evidentemente sus compañeros han hecho un gran trabajo porque lo han recibido de muy buena forma él tenía mucha ilusión de estar con nosotros nosotros también estamos contentos de que él pueda echarnos una mano sentirse cómodo a gusto y lo que tiene que hacer en lo que ha hecho toda su vida jugar fútbol lo demás él ha alcanzado un nivel altísimo principalmente con Atlas y después lo está volviendo a hacer con su club con el América entonces creo que eso ayuda eso ayuda tiene que estar tranquilo y seguro de lo que va a ser y es lo que estamos viendo la verdad que no hemos visto alguna presión extra que él cague al contrario lo vemos muy tranquilo muy contento muy ilusionado al igual que los compañeros y es lo que le tenemos que decir que esté tranquilo que salga a tu lado divertirse que es lo que nos va a hacer bien a todos bueno está de media punta de nueve lo quiere el técnico Jaime Lozano a ver yo la dinámica que quería hacer con ustedes es que no hemos salido a la gente mensajes del whatsapp de youtube es el whatsapp de youtube el whatsapp de youtube el chat de youtube no entendí nada mati mi hermano abrinos el whatsapp el centellas dice mi pregunta es donde está el cambio que mencionaba el jimmy cuando era interino no pues yo te lo puedo decir a ver si cambio no es llevar a montes y johan vasque los centrales cuando anteriormente estaba héctor moreno en esa posición y por ahí ya lo estaba acompañando montes arauja y jorge sánchez gallardo y arteaga pues es que no hay otro lateral izquierdo edson alvarez pues no lo llames tiene 25 años juega en el west cam eric sánchez marcel ruiz luis chávez córdoba antuna quiñones piojo alvarado chino chucky henry santi raúl a ver que lleven con todo respeto a memo martínez ángel sepúlveda y a santiago jiménez a la delantera dice gato herrera padrino creo que hay mucha polémica por la delantera de selección pero hay que recordar que el máximo candidato al título es el américa dice jimmy dice ocho es un jugador impuesto ocho se comenta que si lo tienes en contra revienta vestidores kevin román dice de acuerdo en que les da a los jugadores lo que quieren el jimmy que los consiente quien más por ahí está cristian ramírez que si van a cocoyoke de morelos yo no conozco hay otro si bueno no sé lo voy a decir dice sahiram siguenza saluditos a la mesa sahiram sahiram si saludos sahiram 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 si te habla don bomba y te dice alfonso por favor llévame mochoa necesitamos meter gente al azteca necesitamos este jugador este jugador gracias accede a ver a ver es que mira no 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 la respuesta sencilla no como que a mí no me imponen nada pero en un ejercicio de honestidad no tienes que considerar y si accedes y mira si no estás de acuerdo ponle que don bomba ponle que don bomba no sea tan tajante que te diga oye hijo los patrocinadores les gustaría que memo fuera el titular en el azteca y también les gustaría que santiago jiménez si que me voy por la fácil y digo no por supuesto que no digo que no hay renuncio o me voy pero vamos a imagínate llegas a entrenar y digo vamos a poner en los zapatos del entrenador en cuestión y en el puesto en el que está claro es parte de casi cualquier trabajo que tienes que conciliar muchos intereses o la bomba tienes que manejarlo de una manera pues para que tú permanezcas en el puesto yo obviamente pues sí para tener el trabajo porque si no estás en el trabajo y no puedes cambiar nada y poquito a poquito apretando tuercas pues para que obviamente todos estemos en la misma idea pero sí pregúntame no vamos a no vamos a exagerar pregúntame Jimmy hola habla don bomba como que bomba don bomba oye nos gustaría que fuera chiquilo sano que fueran tuna que jueguen en el azteca porque hay que conectar con la gente abrazo hola 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 mira lo voy a hacer por usted pero que quede claro que si me preguntan por qué voy a decir tajantemente que la decisión viene de arriba no está peor eso cuando ha dicho eso un técnico ahí está mira es que en serio de repente es muy fácil decir no diría todos hemos trabajado en diferentes medios de comunicación y sabemos que ese medio de comunicación por ejemplo déjate que nos nos digan qué decir o qué no la línea editorial no es que todos tenemos intereses claro y de repente hay cosas perdón en nuestras empresas que hemos trabajado que dices esto no lo puedo atacar porque va en contra de mi empresa la propia vamos a ser sinceros la propia 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 o sea como tú dn de la américa no pero muchas más o sea porque todas las empresas perdón tienen un dueño y todas las empresas tienen ciertos intereses por qué porque son entes privados ahora tú por ejemplo espérame tú no andas mal de xolos estamos hablando porque yo le voy a xolos desde chiquito mira porque yo le voy a pero porque ahora no 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 estamos hablando no lo veo escuincle desde chiquito es fútbol o sea es un entretenimiento es una cosa que deja de es lúdico ya si nos metemos a un tema de que por ejemplo si tú estás en un noticiario serio y te dicen oye esto di tíralo o no digas quizá que ahí sí ya vendría un conflicto pues ético quizá más fuerte porque eso sí le afecta directamente a la población mexicana o sea no hay una libertad de expresión al 100% es que la libertad de expresión es muy relatina o sea yo lo que veo es que vamos a decir porque es muy fácil de repente decir no si a mí me imponen un jugador yo digo que no ahí me voy en donde tú trabajas y en cualquiera está hablando de medios de comunicación pero también en otras cosas pero además la gente es muy fantasiosa porque por ejemplo a mí me pasó ayer yo ayer traía una chamarra naranja entrevistamos a una a una senadora salí y vi tres tweets que decían con razón trae los mismos colores del partido de la senadora la gente le da muchas vueltas como a nosotros también nos da muchas vueltas y por eso le queremos presentar el probable once de la selección nacional mexicana que opina que piensa vamos a revisarlo a continuación hemos contratado un software especializado que utiliza clubes como el real madrid manchester city barcelona para realizar este once inicial así jugaría la selección mexicana el día de hoy según yo según tú tú eres el software tú eres el software Guillermo Chón la portería de acuerdo ahí sí que qué duda le ponemos ni modo no llamaron a Julio a ver los cuatro defensas que creemos que va a presentar el día de hoy Jaime Lozano ok a ver vamos a arrancar con Jorge Sánchez alguna objeción no no alguna objeción César Montes Johan Vásquez y Jesús Gallardo sí parece que eso va a ser y me parece también que es lo mejor que tenemos Tribote algunos dirían los españoles Tribote Tribote en la media cancha tres en la media cancha para formalizar el 4-3-3 que le gusta Jaime Lozano lo vemos a continuación ahí está Edson Álvarez Luis Chávez y Luis Romo sí o no sí alguna objeción ninguna no no adelante es donde creo que va a tronar la cosa pero bueno por las pistas que da Jaime por lo que nos hemos podido enterar lo más probable es que Santiago no arranque el día de hoy por eso le presentamos estos tres dos extremos un delantero que utilizaría el día de hoy Jaime Lozano Chucky Lozano por el costado izquierdo me parece que nadie le va a tumbar esa posición a Chucky Lozano lo que resta de la eliminatoria Uriel Antuna y Raúl ¿quién va a ser el delantero para ti? Raúl ¿tú? Raúl Raúl Alonso Jiménez es el centro delantero de la selección nacional mexicana ¿les gusta o no le gusta? a ver que la gente nos diga ¿le gusta o no le gusta este probable once inicial? a mí me gusta solo tendría duda en dos a ver yo creo que va a iniciar así yo comparto el 100% contigo pero tengo duda sobre Luis Romo por el chiquito Sánchez y tengo duda de Jorge Sánchez por Araujo serían las únicas dos cosas que podría brincar ahora ¿qué hay en este qué hay en este once? experiencia es gente que ya ha jugado eliminatoria que ya estuvo presente en Honduras que ya los ha enfrentado es decir que no se van a achicar ante la presión y europeos solo dos juegan en México Gallardo y Antuna aquí el asunto de Jiménez no me sorprendería tanto si arranca Santi no me sorprendería tanto sí la verdad pero yo creo que sí se ve con mira yo te soy muy honesto yo creo que a ver lo dice Jaime lo dice políticamente y creo que sí los tres están en buen momento o sea yo creo que hoy el delantero es el menor dolor de cabeza que pudiera llegar a tener Jaime Lozano ¿qué le duele para ti? para mí lo que le termina doliendo todavía son no yo creo que los los laterales ¿no? a ver los laterales bueno sí yo voy a llamar la banda izquierda ¿no? porque Antuna ya nos demostró que fe chueca o derecha para mal o para bien pero la trae en Cruz Azul en la selección la trae o sea en las selecciones el tipo ya lo decíamos el otro día ¿no ven al chino de titular? no pero nunca no sé mira yo sí lo veré en México yo no sé si nunca yo sí lo veré de titular pero por una razón no creo que vaya a jugar porque los que estamos viendo aquí ya tuvieron la experiencia de ir a Centroamérica no es lo mismo ir a Estados Unidos a ir a Los Ángeles y la gente apapachóndote que ir a un escenario adverso además hay posiciones que están muy bien cubiertas o sea a ver el chino huerta es un gran jugador pasa por un gran momento pero no es mejor que el chiquiloso para mí el chino huerta es el cabrito arellano de esta generación un buen revulsivo es buena comparación yo no sé o sea no sé qué piensan ustedes pero creo que la posición con más paz es la de Edson no le parece o sea no hay otra contención hoy en día en México que se le pueda o sea asimilar es que juega en el West Ham o sea le termina salvando el jugador no salvando pero el nivel que sí la base anda muy bien o sea hoy se habla más de Edson de poder ir al Bayern Múnich que de que se quede en el West Ham o sea por ejemplo en la lateral de la izquierda Gallardo y Arteaga en la derecha Sánchez y Araujo por ahí y mira para explicarlo un poquito no les gusta Gallardo como que no veo que no les gusta mucho no yo lo que creo es que no hay otro lateral izquierdo digo es Arteaga pero a mí no me preocupa Gallardo sí creo que debe de existir una preocupación de que Gallardo vaya por su tercer ciclo mundialista como lateral izquierdo titular o sea que en dos en nueve años si no haya surgido en doce años no encuentres a alguien que pueda competirle a Gallardo para Jorge Sánchez ahí defiende bien defiende bien me preocupa un poquitito más ahí por eso decía el tema de Araujo que viene haciendo muy bien las cosas en España con las palmas que me parece levantó el nivel y que podría por ahí ganarse también un puesto pero ahora la gente nos pregunta mucho ¿dónde está el cambio generacional? es que Jaime a ver el tema es que yo lo que creo es que usted los tiene ya muy vistos a lo mejor pero son jóvenes a ver Montes debe de tener 25 o 26 años Johan igual Gallardo puede ser un jugador de 30 años máximo Jorge Sánchez tiene 25 años Edson tiene 25 Luis Romo es de los más grandes que debe tener 30 Luis Chávez también 28 28 tiene Luis Chávez pero a la gente le gusta mucho Luis Chávez Chucky debe tener 28 igual Raúl es de los grandes tiene 31 Antuna debe tener 26 27 años es decir sí pero ahí es relativamente Ochoa que tiene 45 el promedio sin contar Ochoa debe ser de 26 27 años ¿no? sí que te lo podría bajar si quitas a Raúl Jiménez y pones a Santiago tiene 29 Jesús Gallardo no llegan a 30 años a 30 años en términos generales está en su prime como futbolista Jesús Gallardo es decir estaba enrayados si esta selección hoy estuviera Héctor Moreno estuviera Héctor Herrera Andrés Guardado si diríamos oye Jaime no hizo nada creo que los cambios generacionales son esos que tú mencionas más jugadores muy que son pues muy mediáticos a ver hasta el mismo Chícharo o sea que tanto fue polémica de si debería de regresar o no a mí me parece que ya hoy se acaba el dilema o sea más allá de lo que haya pasado fuera de las canchas del Chícharito ya no le da o sea ni por edad ni por nivel ni por nivel y hay otra tendencia que yo detecto en este once de Jaime Lozano y en lo que ha venido convocando uno es Ochoa medalla medalla de bronce con él en Tokio Johan medalla de bronce Montes medalla de bronce Jorge Sánchez medalla de bronce Luis Romo medalla de bronce Uriel Antuna medalla de bronce también con con Jaime Lozano Bueno pues es lógico pero se entiende pero no lo criticamos me parece que es lo que tiene Muchos de los que tienen la banca también Córdoba también fue medalla de bronce Ahora ayúdenme a encontrar algún jugador de 22 23 años que pudiera encajar en esta selección si no tiene 22 años pero ya está en la selección es decir Marcel Ruiz Marcel ya está en la selección o sea alguien que le haya faltado a Jaime Lozano Lainez No, ahorita no Diego Lainez No, de que le falte no Marcelo Flores ya está listo para la selección mayor cuando ha tenido cuatro partidos en primera división Ociel Herrera Ociel A mí por ejemplo me gusta mucho este chavo Poncho Monroy el de Pumas Claro Es un jovencito pero todavía le falta Pero tienes dos laterales que juegan en Europa y tienes uno más que juega en el América que Kevin no va por el tema de la selección vía respiratoria Fíjate que es interesante un lateral por izquierda o sea aparte de Gallardo de Arteaga Yo sí creo que Omar Campos de Santos que requiere en América me parece que ya lo tendrían que empezar a subir a una hipotética selección mayor O sea yo creo que ahí también tendríamos que poner el foco bien puesto si no Y Julián Quiñones tampoco es tan grande Julián Quiñones debe tener 26 años o 25 años Lo primero que hizo el fútbol mexicano fue con Lobos Sí Sí, verdad Sí, sí Y luego hay unos una indisciplina ahí medio fuerte Le sacó el cuchillo Sí Un indisciplina Un indisciplina No pero este y algo de la esposa no sé unas mujeres Podemos poner a full el once señor productor señor Bruno para que la gente nos diga Para que el Jimmy le tome una foto En nuestro chat de Caliente TV Si le gusta esta alineación ¿Qué le mueve? ¿Qué le cambia? ¿Qué le pondría a la selección nacional mexicana para el partido de hoy contra la selección de Honduras? Yo creo que ahí estamos ¿No? O sea Digo Tampoco hay más ¿No? Eso es lo que hay No hay más Yo creo que es un equipo competitivo Me gusta este equipo para la Copa América Ahora ¿Qué tanto ¿Qué tanto le creemos al chat Yo barrarán? Dice No a nada Al chat ¿Quién le va a querer? ¿Tu fuente es el chat No Esa es la bravo Esa es la época De vacas flacas Dice 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 que va a iniciar Henry O sea Dicen que el titular va a ser Henry Tampoco me parece tan descabellado Que el debate acá podría ser Chato dice que Henry Yo particularmente pongo a Raúl Es que yo también Nadie Espérate A ver Yo voy nomás para hacer este Yo voy con Con este Con Chaquito Yo voy con Julián Ah Qué palero te viste Bueno pues ahí está la selección mexicana Hoy contra Honduras Como dirán los clásicos de la televisión mexicana Tu pronóstico Tu pronóstico Para hoy Yo creo que México la verdad va a ganar de una manera Pues sí sencilla Contundente Sencilla Contundente La verdad que creo que es mucho mejor el equipo mexicano que el hondureño Yo voy 3-0 ¿Tú? Yo voy 3-1 3-1 Yo voy 0-2 a favor del equipo mexicano 0-2 0-2 Es de visita 0-2 Bueno Si me ilusiono con el 40% No haré otra cosa con el 60% Verás el partido México contra Honduras el día de hoy Por cierto nos decían en redacción que va a narrar David Feitelson Tú lo dijiste de mamila No a ver pero creo que si es algo y que medio nos interesa a todos es ver quién gana en rating ¿Por qué? Pues porque Televisa o TUDN de hecho la carne al asador me refiero a económicamente al contratar a David y a Pero nos deberían por ejemplo que nos contraten a nosotros por ejemplo de árbitros ¿No? De árbitros A ver quién tiene mejor rating Canal 5 contra el 7 No van a salir con que juntamos que calle Mañana van a mañana se va a declarar ganador en Resurde Sociales Televisa y se va a declarar ganador Televisión Azteca Ni en la política hacen eso ¿Quién es como el o sea ¿Quién marca el No, pues Ivope Nielsen Ivope es la empresa que A ver si lo podemos conseguir de alguna manera para el lunes y decir lo que dice Lo que pasa es que aquí hay muchos trucos ¿No? Se refiere porque de repente está la categoría 19 más mayores de 19 años está el total de casas está el tema de que le sumas también las transmisiones en otros espacios llámese por ejemplo en televisión de cable exactamente VIX Sí, porque por ejemplo Pero miren la verdad es que yo creo Y solo publican de ganamos Sí, claro hay que leerlas sumando y de repente utiliza unas palabras medio rimbombantes para que no sea tan claro ¿No? El total o sea no lo dicen de manera muy clara yo creo que esta tendencia que trae TV Azteca de ganar ya desde hace un buen rato en transmisiones de la selección no va a cambiar Yo creo que va a ganar ¿Tú crees que va a ganar Sí, sí, sí Y dependiendo de lo que a mí me guste Tú den No veo cómo Pues me estás preguntando No veo cómo la verdad Pero yo sí pondría a narrar a Faitelson ¿Sabes qué pasa? Bueno, perdón, tú Yo creo que No, yo creo que Yo creo que tú den Por el morbo de ver los culpos Pero yo digo que limpia la cosa o sea, porque como dice No, no, no Oye, tengo 3 millones de suscriptores en VIX Me vieron 3 millones más en VIX Y eso no se puede auditar porque en las plataformas todavía no está como que la medición de rating Exactamente Son las cifras que da cada quien Sí, pues está Libre Albedrío Oye, ¿cuántos suscriptores tienes? 9 millones Yo creo que nos vieron 4 Sí, no, creo que sí tengo los datos pero no hay manera de comprobarlo Se supone que tanto Nielsen como IvoPet son empresas independientes Pero yo creo que aquí lo que se debe contar desde el punto de vista es hogares totales o sea, totales de todas las edades Canal 5 lo pasas el 5 contra el ¿cuál lo pasa Azteca? 7 Bueno, eso O sea, la serie de tele abierta Bueno Díganos, coméntenos dónde va a ver usted el partido el día de hoy Yo creo que la verdad va a ganar TV Azteca La gente se sigue divirtiendo mucho con los chistes con las ocurrencias Además de que lo hacen muy bien obviamente Martinoli Es una fórmula muy establecida ya en la televisión Porque además también creo que Martinoli narra muy bien Creo que Luis la analiza muy bien Y está el plus de que son simpáticos son muy chistosos Yo no veo cómo porque la verdad es que David pues es muy bueno para crear polémica Pero qué tanto puedes de crear de polémica qué tanto puede ser un imán para la gente La televisión abierta León El morbo Pero de qué Pues de escuchar a David y de escuchar a Andrea Marín ¿Qué puede decir? O sea, ojalá que gane el mejor y yo Ahora yo Afectivamente a mí me gustaría más Televisa La verdad Como dice Zúñiga Yo respetuosamente y cordialmente no sé qué hace Faitelson y Andrea Marín en una transmisión en vivo O sea, no tengo ni idea si son analistas si son este relatores si son este No, pues tú produce Pues tú produce ¿Qué son? Tú produce No, no, no A ver Creo que son buenos para una mesa de debate Pero en un evento en vivo no sé No es que tema porque me vale maravilloso Si nos alargamos con la selección Perdón No es que me Pero yo lo que Son a tricolor Lamentaría mucho porque Yo tengo una buena amistad con David Faitelson Que Que a fuerza quiera hacer polémica Y que entonces caigan a hacer comentarios para reventar de manera completamente absurda Sin justificación La verdad Creo que Creo que Creo que es lo que le va a pedir la Televisa a la cual Yo estimo mucho Yo trabajé mucho tiempo en Televisa Yo creo que es lo que le van a pedir ¿Sabes qué? Échate comentarios incendiarios También a André Y entonces Que de manera injustificada O sea Pum Empiece a decir cosas que Sí Que se ensucia la transmisión como tal Por ser un bombardeo Que se noten que son obligadas Ponchito Me dicen que vamos a hacer relevos atómicos ¿Relevos atómicos? ¡Ándase! Esto se me hace Una gran grosería ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta! Poncho Vera ¡Qué falta de respeto! Poncho dijo que era el titular Poncho dijo Yo le gané el puesto A mi repito ¡Pum! Poncho La verdad Es señor directivo de este canal Se está cometiendo una injusticia Está usted Estamos discriminando Hablando de polémicas baratas De hecho A ver Hay dos cosas La verdad Es el mejor canal porque tienen un entendimiento perfecto de lo que una mamá soltera necesita y vengo de la escuela de mi hijo ¿Todo bien? Sí, todo muy bien Todo muy enorme Hubieras hecho un FaceTime para comprobarlo No tengo fotitos ¿Quieres? No, no Miren nada más para que vean Ya está recorso Fíjense Fíjense nada más para que vean Carlos Carlos Ramos ¿Qué mensaje me mandó ayer? Poncho Mañana nos puedes ayudar A las dos primeras horas de Chila Killers ¿Qué dice la verdad? Mañana podrías hablar con la primera hora de Chila Killers O la clara de Chila Killers Ya se fue La primera hora Ya terminó Es que tuvo un asunto personal Un asunto personal No creen que ayer me fui de concierto ni de peda ni eso No, no Muchas gracias Oye, gracias Poncho Lamentable que Usted disculpe Disculpe usted La falta de No, usted no quiere el señor productor que nos quedemos los cuatro No, usted es flojo Poncho Usted disculpe la falta de respeto Le pedimos a nuestra querida audiencia Oye, póname la de como la discusión de Pink ¿Qué difícil se me hace? Ay, Poncho algún día serás titular ¡Tómala! ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto! ¡Llégale! ¡Con todo respeto! ¡Tómala! Pues ha dicho el paro en todo día algún día serás titular ¡Con todo respeto! Oye, esta picó la de con todo respeto ¿Eh? A ver Oye, a ver Bar, Bar ¡Chécala Bar! Una pregunta ¿No has visto el organigrama como estoy ahorita? No, no lo he visto Yo soy tu jefe No he tenido tiempo para verlo Gracias, Ponchito Vera Gracias Este Hola Hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Pues nosotros estamos aquí desde las 7.30 ¿No? Desde las 10 5 para las 10 5 para las 10 tiempo en el centro de la República Mexicana Pero aquí estoy que es lo importante para platicar Están padres Ay, los agarraste yo Que nos diga la gente ¿Usted qué prefiere? Cambiemos la encuesta de YouTube por favor, señor productor ¿Qué prefiere? Poncho Vera o Virginia Ramírez en la mañana Díganmelo Ay, a ver escríbanos en YouTube para ver yo los voy a leer personalmente Encuéstalo Encuéstalo Oye, qué bueno que llegaste porque empezamos con Juan Carlos Zúñiga ¿Quién prefiere? A Poncho ¿Tú? 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 No, yo prefiero a Virginia ¿Qué queda bien eres? Me vas a estar escribiendo mensajitos de la tarde y no te los voy a contestar Este fue el que dijo que Poncho Vera No te voy a contestar ya nunca más Ya no somos amigos Ya, aquí está Escríbanos ustedes a través de YouTube Ya tengo mi celular Oye, a ver Qué bueno que llegaste porque vamos a hablar del gran premio de Las Vegas Opa En un momento vamos con Emilio o primero con Emilio señor productor Ya, ya Mira, por acá dice el centella Guau, Virginia Poncho, que te vaya bien le están dando las gracias Aztecas 72 nos pone también hablando yo creo de la selección mexicana acá en Estados Unidos tenemos que verlo por tu DN Jimmy dice Virginia, yay Kevin dice ya se puso buena la novela No, la verdad es que todos nos amamos Poncho es gran amigo mío y lo adoro y lo quiero y la verdad es que en este trabajo me gusta porque nos hacemos el paro mucho Mira, la garra ¿Quién es la garra? Aquí No habría de preguntar Ah, la de Roxana El de Roxana Castellanos El que ya viene es Emilio León señoras y señores Cortinillo de Emilio Emilio León Emilio León Correla Emilio León ¿Cómo estás? Buenos días Una disculpa Nos ganó la emoción de la selección ¿Tú vas a ver el partido de la selección mexicana hoy? Ah, ¿hoy juega? Sí Te invitamos a verlo con nosotros Hoy no hay NFL Hoy puedes verlo Voy a ir a unos tacos de Cirlón Los puedo invitar O sea, por presupuesto no nos detenemos ¿No? Los invito ¿Al remolquito? ¿Al remolquito? Sí, claro Dile que eres amigo de Ferri de nosotros Ah, bueno ¿A cuál vas a ir? Al que está en Pedregal ¿Ya tienes mesa? Si usted quiere un autógrafo ¿Ya tienes mesa? Si no para pedirte mesa Ah, échame la mano Porque se hay como 50 Sí, sí Oye Es bravo Se fue Poncho Vera Yo fui de los que creció en la época de Mercurio No sé No te lo creo, ¿eh? Había una canción que decía ¿Cuál? Yo ya me cansé de tanto aquí esperar Hoy te mereces grande Bye, bye ¿Se la estás cantando ¿Se la estás cantando a Poncho Vera? Pues ya se fue Yo vi a la de Recursos Humanos Le mando un saludo a mi amigo Elías Quijada El rey El rey de Guadalajara y Mazatlán Mira, pronto estaremos por allá, querido Así nos va a llevar Sí, sí Pronto también estaremos por allá en Tijuana para que todos los que nos están viendo les vamos a decir dónde para que ¿Ah, también? Vamos a ir a Tijuana ¿No vas a ir tú? Sí, obvio ¡Ay, qué, qué! ¿Ayer vieron esta cita que estaba Las Américas Me dijo Yo no voy a ir a Tijuana ¿Yo? ¡Qué lindos! Vamos con Sogeo Tani amigos de Caliente TV A ver, Emilio ¿Quiénes van a ser los MVP? No, ya fueron Ya fueron elegidos Otani merecido Sí Los dos hombres que ganan el MVP Pues es que la temporada de Otani es increíble ¿No? Se pierde 27 partidos pero de todas maneras termina siendo el japonés líder de cuadrangulares de la liga americana líder de bases totales líder de extra bases líder de slogging líder de OVP líder de OPS o sea todas las categorías más importantes ofensivas Shohei Yotani las dominó Oye espérate me equivoqué Dígamelo ¿Primero qué vamos a hacer? La NFL ¿En serio? Primero vamos con la NFL Bueno, termino con eso rápido Pero si ya estamos en este tema ya déjalo correr No, pues el problema no soy yo El problema es acá dentro en la cabina Ya tené lista de lo que estaremos hablando ¿De qué quieres hablar? Mira, tú dinos ¿Béisbol o NFL? ¿Tú de qué quieres? Pues más bien que la gente diga si prefere Bueno, ya Tú dinos ¿O quieres cantar? No, pues ya vámonos Mira Porque trajimos un mariachi aquí afuera Nos seguimos con NFL Ya les di el adelanto de Shohei Yotani Después hablaremos del caso de la Liga Nacional NFL Se disputó el juego de la semana 11 El que abre la semana 11 Baltimore en casa contra Cincinnati Tú le pegaste a Baltimore Yo le pegué a las altas Ah, pero altas ¿De cuánto pusiste? Altas eran 46 y medio ¿Y cuánto quedaron? 34-20 No, 17-24, ¿no? No, 34-20 Acabó el juego Déjame checar ¿Ya te falló la app como al que le falló la app por el profe? Bueno, 34-20 A ver Si Baltimore es más equipo Si Baltimore es de los que Hoy podemos decir que es el único en la conferencia americana junto quizá con Miami que le pueda pelear a Kansas City el jugar el Super Bowl 58 Baltimore es como en Alemania cuando trajeron los tanques Panzer que los tanques americanos no les hacía nada Así fueron los Bengals de Cincinnati ¿Cansas City con Taylor Swift? ¿O sin Taylor Swift? No, ya pronto la van a cortar y ya me llegaron rumores No creo que la suelte Ya, ya la va a dejar ir Después de que se conozcan los papás el lunes por la noche Capaz que los jueces sale en el medio tiempo también del Super Bowl Algo va a suceder Ojalá y no Ojalá y no Me parece que el partido de ayer más sea de lo de la lesión de Bruyne en la mano que tienen que salir a vestidores y después están dudas y regresar o no Sí creo que Cincinnati deja mucho que desear y deja mucho que ver también de lo que realmente estaba pasando Y la otra es ¿Se le fue ya el tren ya se le fue a Cincinnati? Si no ganaba ayer Ya las probabilidades de calificar son mínimas Un ganado cinco perdidos en la conferencia en la división cero victorias tres derrotas y lo que dice Joe Burrow pues sí es muy importante porque desde que empezó la pretemporada ya venía lesionado de la pantorrilla estaba en riesgo de que se quebrara el Aquile ¿Para cuántos años tiene Burrow? Parece que tiene 45 como Aaron Rodgers Desde que llegó lo que le ha faltado es protección en la línea Su primer año se fracturó el ligamento anterior de la rodilla por una jugada en la que lo capturan los entonces y las rojas de Washington Fueran los todavía Commanders o ya no sé el Washington Fútbol Team Todavía no me acostumbro a Commanders Ni yo Ni yo Y ahora es el tema de la muñeca Lo que se habla es que es una lesión que en poco tiempo se va a dar a conocer le va a impedir jugar el resto de la temporada ¿Por qué razón? Porque mira haz así la mano Sí No pero así como la muñeca Así Así No pero con la mano así Ay mana Ay Estás haciéndole caso Bueno ese movimiento no lo puede hacer de ninguna manera ni esto ni esto No de verdad No porque entre el cartílago y el ligamento digamos que hay una Yo tampoco mucho porque me fracturé también Y digamos que como coreback necesitas el movimiento de la muñeca y está lo que se le llama como la supisión que es como el entre el cartílago y el ligamento algo que te ayuda y se especula que también trae una ruptura una lesión en un ligamento lo cual le va a provocar que lo tengan que operar entonces creo que es el fin ya de Burro en la temporada Sí, está difícil porque un coreback es lo que más Sí, de acuerdo Ahora, si Burro llega a ir con el doctor de Aaron Rodgers En dos días queda En quince días se está jugando A mí se me hace que el doctor de Aaron Rodgers era brujo de Catemaco Mira, ahí está la mano de Aaron Rodgers Esta es la de Joe Burro La de Joe Burro Oye, tiene buenos dedos todavía parece que toca el piano o sea, tiene que ir re humano No sé, el dedo burro se ve como medio raro ¿No? Como que así, ¿no? Y él llegó al estadio porque hay una polémica Los Bengals no lo agregaron en el reporte lesionado Digamos que por obligación todos los equipos Lo deben agregar Tienen que poner a todos los jugadores que tengan cualquier tipo de lesión Por muy seria que sea o muy mínima que sea lo tienes que poner en el reporte Si no lo pones puede haber una multa para el equipo para el entrenador o pérdida de selecciones colegiales Ya la NFL está investigando esto porque hay una imagen muy clara que llega con una protección como con un yeso en la mano Él ya llegó lesionado al partido Y esto les voy a decir por qué importa ¿Por qué incide? Porque ahora que hay tanta apuesta en el fútbol americano si los Bengals hubieran reportado a Joe Burrow lesionado La línea se mueve La línea, claro que se mueve tres o cuatro puntos Porque la probabilidad de que perdieran era mucho más alta Exactamente Entonces la NFL va a abrir una investigación sobre el caso de Joe Burrow y por qué los Bengals lo hicieron ¿Y qué podría pasar? O sea, porque ganaron los Ravens No, pero al final de cuentas estás violando una regla interna de la NFL pasó con Rottlis Bergen en 2019 Una lesión de codo que traía no la reportó Pittsburgh Lo terminaron castigando con 75 mil dólares en ese entonces y al coach 25 mil Pero ahora lo peor que le pudiera pasar a Cincinnati es perder selecciones el año que viene en el reclutamiento colegial No, porque eso te resta la posibilidad de agarrar o de tener a un jugador en el que estás poniendo tus ojos o tu presupuesto a continuación Baltimore sí muy superior la segunda mitad En la primera yo estaba muy enojado con los oficiales porque otra vez una marranada que le cuesta la primera mitad a mucha gente que traía a Cincinnati como underdog la primera mitad estaba entre uno y medio y dos puntos favorito Baltimore estaba ganando 17 Cincinnati y hay una tercera oportunidad en la que marcan una interferencia Miren no solo yo los hombres de la cadena americana Chris Collinsworth entre ellos ponen la repetición y dicen en verdad que marcaron no hay manera de que eso sea considerado un castigo de ninguna manera muy sospechoso después Baltimore una planadora y están con 8 victorias 3 derrotas Yo todos en el deporte creo que el árbitro el referee el ampire lo que sea todos se equivocan todos se van a equivocar en todos los deportes pero el sospechosismo es lo que podría darle en la torre al deporte aquí la agarramos el sospechosismo es lo que podría darle en la torre al deporte de acuerdo ¿cuál es tu sospechosismo? que esa jugada incide en la primera mitad para muchos que apostaron a favor de Cincinnati o sea crees que tenga algo que ver con la línea el dinero estaba cargado hacia Baltimore el dinero estaba al lado de Baltimore y la otra incide en el resultado en la primera mitad porque Cincinnati tenía todavía un tiempo en el reloj Cincinnati iba a tener el ovoide y aunque ya no estuviera Joe Burrow tienes la posibilidad de mover rápido el balón y patear un gol de campo intentar irte 3 puntos más arriba o sea 13 a 7 en la pizarra ya en la segunda mitad insisto es otra historia porque no juega Burrow porque corrió muy bien el balón Baltimore porque también la Mark Jackson cuando le permite salir de los tackles y rolar y encontrar espacio te va a matar Baltimore para mí si es candidato al Super Bowl Cincinnati es un equipo chiquito este año pero lo que si pasó en la primera mitad da mucho que pensar yo hasta dejé de ver el juego Burrow viene de esta generación de nuevos corebacks de la NFL o sea el chico tiene con qué el problema es cuando va a dar el estirón o sea si la lesiones si el ligamento si va a estar parado el resto de la temporada tal vez ya no lo dio pero de la temporada estamos hablando de diciembre enero y febrero no iba a llegar al Super Bowl le quedaban 7 semanas Cincinnati así es el panorama les digo que ya los Bengals semana 11 ya los Bengals se vio beneficiado por eso o sea los grandes beneficiados han sido los que estaban abajo de Cincinnati porque Cincinnati aparecía como el 8 hasta antes de ayer y ahora ya Indianapolis ya brincó los Raiders ya brincaron si gana Buffalo va a pasar a Cincinnati si ganan los Chargers va a pasar también a Cincinnati porque vean dentro de la conferencia como está uno y el otro conferencia hasta el lado derecho dos victorias tres derrotas los Chargers incluso los propios Jets en cualquier momentito ya Cincinnati se va hasta casi el fondo de la conferencia americana nada más mejor eso sí que Tennessee y que Nueva Inglaterra y en el caso de Baltimore yo acabo de poner un Twitter le pregunto a la gente si consideran si creen que Baltimore va a rebasar a Kansas City por la siembra 1 no me parece el calendario está bravísimo de Baltimore así que Kansas tiene todo para dominar los tres partidos que no se puede perder la gente esta semana 11 no hay tres partidos hay uno hay uno el domingo y hay uno el de lunes el del domingo que te voy a recomendar es Cleveland enfrentando a Pittsburgh es en Cleveland hubiera sido mucho mejor partido si jugabas de Sean Watson va a jugar Dorian Thompson Robinson pero por qué lo puede ganar Cleveland yo he repetido que para mí Pittsburgh no es un equipo competitivo no es un equipo de post temporada si la defensa es la mejor o de las mejores de la liga es el equipo número uno en robos de balón y aquí viene el primer intangible que se necesita para que Cleveland gane Cleveland es el equipo que más pérdidas de balón tienen el año con 19 Pittsburgh es co-líder de la NFL con 18 robos de balón si Cleveland cuida el balón con el coreback novato que traen pueden ganarlo pero ya jugó este año un partido de titular tres intercepciones o sea no te puedes equivocar contra Pittsburgh porque te mata y el otro intangible que necesitan utilizar en el terreno de juego es tener el balón en sus manos Cleveland el uno de la NFL en promedio de tiempo de posición más de 34 minutos mantienen a la ofensiva en el terreno la ofensiva dos corriendo el ovoide de toda la NFL más de 147 yardas ellos viven y mueren con el viejo fútbol americano ganar en las trincheras correr el balón y el coreback que tienen es corredor porque en el colegial los últimos dos años en UCLA más de 600 yardas terrestres o sea su esquema es vamos a correr con el balón como con Deshaun Watson Pittsburgh octavo peor equipo parando la carrera entonces Cleveland tiene la posibilidad no ahí el reflejo de los números le fue a ayudar a Cleveland Pittsburgh todos los partidos los ha perdido en lo estadístico si Kenny Pickett se equivoca en alguna ocasión si no pueden correr como lo hicieron contra Green Bay vienen de correr 205 yardas los acereros los acereros van a ser el equipo mediocre que les he dicho todo el año Emilio León nos vemos el lunes antes de empezar la temporada ya no vamos a hablar de OTAN ni de Acuña en breve en breve en caliente center antes de de que empezara la temporada los Steelers hicieron una buena pretemporada y de los veías como favoritos para el Super Bowl o sea ya cambió todo esto de Speed desde el partido número uno es que la ofensiva no tiene ofensiva o sea es de es de risa la ofensiva que tiene si me vas a invitar a hablar de béisbol o no si si no para ya irme a a desayunar no espérame no espéranos espéranos esto es la creencia Luis si me vas a traer no me vamos a desayunar porque ahí tenemos que jugar ping pong ah si hoy es nuestro partido yo soy la indomable pero que nos apuremos apúrenle bueno Emilio León aquí en Chilaquilers el gran premio de Las Vegas se va a correr este fin de semana un premio la verdad la verdad bastante alteradón ¿no? ayer y usted lo ha visto en redes sociales con la cantidad de memes que hay obviamente del tema de las alcantarillas de las coladeras que hay en Las Vegas Nevada a ver ¿qué pasó Basurto? porque fue bastante atrabancado el gran premio mira mira nada más que que vole ahí nueve minutos duró las prácticas libres duraron nueve minutos cuando un hoyo en la calle que podría ser una alcantarilla no tapada un hoyo de una alcantarilla daña el coche de Sáenz y esto hace que mi primera chamba esto hace que Sáenz termine mal y bueno terminan de cancelar las primeras prácticas pero lo peor de todo es que en las segundas prácticas penalizan a Sáenz diez posiciones o sea le fue muy mal a Sáenz se me hace algo injusto esto por el tema de que Sáenz tuvo que arreglar su coche después de lo que estamos viendo que pasó con lo de la alcantarilla Sáenz tuvieron los ingenieros tuvieron que arreglar el coche ¿quién es el que tiene el accidente? Carlos Sáenz Carlos Sáenz de Ferrari y entonces después de este accidente ¿pero qué no vio la coladera? seguramente esas velocidades si tú estás aquí a 20 kilómetros por hora te voy a decir lo que pasó platicando con expertos de la Fórmula 1 como Luis Enrique Alfonso me dijo cuando tú pasas a una velocidad tan alta con un coche que hay muy poco muy bajito muy poca diferencia entre el suelo y lo que es el coche genera un tipo de succión lo que me pudo comentar es que la alcantarilla no estaba bien sellada y al momento de que pasa el coche hace la succión la jala y eso es lo que bota y hace que Sáenz genere a mí yo lo dije en reacción lo comento otra vez para mí le dieron mucho más importancia no en un tema económico le dieron prioridad al show que al circuito todos los pilotos están enojados todos los pilotos dicen que fue un circo que fue un show que ellos parecen payasos es que también que quieren los pilotos que quieren correr los pilotos correr es lo que quieren pero Las Vegas fue todo un circo desde toda la semana en realidad ¿qué nos han dicho? no en todas las ciudades son tan así ¿a poco aquí en México no? ya estaban hartos de ir a los tacos a la piñata de estar soportando los reporteros cambiaron todo el asfalto es nuevo generaron muchísima lana generaron muchos millones de dólares una coladerita que no estaba bien imagínate eso no es perdonable y ahí te va porque no es perdonable la consecuencia de esto la consecuencia de esto es uno que las prácticas duraron nueve minutos y después se hubieran puesto a entrenar aquí en periférico cuando vinieron a la Fórmula 1 para que vieran cómo está la cosa de los hoyos después Carlos Sainz Ferrari los ingenieros tienen que arreglar el coche de Sainz después de lo que sucedió y penalizan a Carlos Sainz porque su coche tenía más piezas de las que debía de tener como que le checaron el coche y dijeron no esto no pasa esto no es una prueba pero pues tuvo horas solamente para arreglarlo para poder salir a las prácticas dos por eso no se me hace justo que lo hayan penalizado diez lugares es decir él en la cual si queda en primer lugar va a empezar en la posición diez si queda en diez va a empezar en la posición veinte ya está penalizado y se me hace muy injusto porque fue un error o fue una consecuencia del error pero la escudería pero la escudería no puede argumentar Ferrari no puede decir oigan o sea lo están penalizando por un error del circuito no lo están penalizando por un error de piezas en el coche eso hizo que inspeccionaran el coche exacto por eso pero ya traía más piezas antes del accidente bueno no sé yo quiero suponer esa es mi suponación si ya traía más piezas antes del accidente ahí trono la cosa yo quiero suponer mi suposición es que pasa el accidente y al arreglar el coche se le pusieron más piezas de más para que el coche estuviera al cien y no se dieron cuenta yo creo que fue traía más piezas traía piezas de más ¿por qué en vez de creer no googlean? ¿qué pasó? no te estoy diciendo es que no eso no lo vamos a saber eso no lo vamos a saber Ferrari jamás Ferrari jamás va a aceptar el hecho de decir oye sí nosotros nos equivocamos y pusimos más piezas desde el minuto pero a ver para ustedes dos que son seguidores de la Fórmula 1 es un ridículo el que está haciendo la Fórmula 1 en Las Vegas es una vergüenza yo en serio he de haber estado ahí en agosto cuando el Uber me dijo bueno el taxi el taxi ¿te venís en taxi hoy? no no en Las Vegas me dijo no joven aquí va a ser el gran premio dije ¿dónde? y ahí los veías martillándole todavía yo creo que lo hicieron muy al vapor el gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas o sea realmente a ver yo lo que voy es no caminan los circuitos la gente de inspección de Fórmula 1 o sea no los caminan como para decir oiga tápeme ese agujero por favor pongo una coladera todos los pilotos caminan hay muchas cosas que se hacen en un gran premio que no se hicieron en este uno carreras de otras categorías si Hot Labs que es el coche ese patrocinado por el gran premio que le da a las figuras a las estrellas una vuelta rápida se camina la pista mínimo estrés los pilotos tuvieron que caminar la pista si o si tú caminas y ves esa cosa nunca espera no como piloto te vas a poner a levantar la alcantarilla yo lo que creo es que no le pusieron la atención adecuada o necesaria a la pista por estar viendo otras cosas me dice el productor no tiene nada que ver los que hacen lo de la pista no tienen que ver con lo del show perdón pero le pones importancia a la pista y una vez que esté bien la pista ya generas todo lo que ahora que tanto hubiera cambiado si la carrera las prácticas son en el día es que también se me hace a ver hay que pensar yo lo veo medio veo medio oscurón el circuito es en la noche es en la madrugada hay que pensar también que en Las Vegas son dos horas menos que en México son dos horas menos es decir no habrá venido ya medio infestado Carlos Sainz no no yo no creo ayer a las 10 y media de nosotros empiezan las prácticas uno que son las 8 y media de Las Vegas evidentemente es de noche si está oscuro si se me hace que le falta un poco de luz pero bueno también hay que decir para nosotros la carrera es de sábado a domingo domingo 12 de la noche en Las Vegas se correrá a las 10 de la noche los pilotos tienen un rango también muy complicado de dormir lo veía en el Instagram mi imagen es exclusiva de Las Vegas de Las Vegas lo veía pero mira cómo se aguantan hombre lo veía en el Instagram de Checo Pérez que decía ¿saben qué? hay que descansar porque está complicado las prácticas unos fueron a las 10 y media de la noche las dos fueron a las 2 de la mañana así llegó nuestra maquillista hoy también pero ya andaba arrastrando rim ya andaba tallando rim oye ahora te pregunto una cosa el Gran Premio de Las Vegas en Vegas la temperatura me parece es altísima ahorita no creo o es bajísima va a ser mucho frío es muy radical a lo que me refieres es que es desierto si es en la noche el Gran Premio va a haber frío probablemente haya lluvia y si hay lluvia con el pavimento nuevo que no tiene buen grip es decir que no tiene buen agarre cuidado porque van a haber varias banderas rojas es decir varios choques que se tenga que parar la carrera por minutos o incluso horas yo lo que creo es al ser un circuito nuevo al ser un premio nuevo iba a haber errores me parece normal o sea me parece que entiendo la molestia de Carlos Sainz de la escudería Ferrari entiendo que no debió de haber pasado pero pues también es la primera vez hombre si eso hubiera pasado en México ahí sí dirías oye no friegues como es posible que un gran premio que lleva 5 o 6 años en nuestro país tenga este tipo de errores nos decía Luis Enrique Alfonso en la redacción también esto pasó en Mónaco pasó en Azerbaiyán pasó en los que son basurtos circuitos callejeros de Fórmula 1 la primera vez que tuvieron el premio o en algunas de las veces que lo tuvieron a ver si se quiere normalizar yo no estoy tan de acuerdo porque creo que Estados Unidos siempre se ha jactado por ser un país que hace buenos eventos y que hace relativamente bien las cosas yo el tema de los circuitos callejeros lo puedo entender en Mónaco pasó en en Azerbaiyán pasó pero no puede ser que en Las Vegas en un circuito nuevo con tanta expectativa fifí ¿qué pasa en este tipo? con una cola o sea yo te lo juro Zúñiga si hubiera dicho pues un güey puso mal un muro de contención se les olvidó un cono ¿no? se les olvidó un cono va pero no poner o no cerciorarte de tapar una alcantarilla por donde va a pasar un coche en competencia que pone en riesgo su vida por favor a ver ahí estaba la información cada escudería tiene un límite permitido de cambios de pieza no por temporada el tema de aquí es que lo que sucedió con Carlos Sainz en la práctica 1 tiene Ferrari que hacerle un cambio de batería al coche y esto excede el límite permitido de cambio de piezas por temporada por la escudería por eso lo van a penalizar 10 posiciones en la parrilla de salida debido a que bueno esto fue ajeno al equipo y la verdad es que Ferrari dijo oiga no fue tema del coche fue tema de la carrera de la pista de todo hagan una excepción pues ya salió la FIA y dijo no hay excepciones está penalizado no nos importa si fue nuestra culpa su culpa o quién de quién fue la culpa penalizado 10 posiciones y para poder hacerle el cambio de batería al coche bueno pues ahí está la información ya lunes tendremos los resultados del gran premio de la fórmula 1 ahí están en la práctica 2 como quedaron con Leclerc a la cabeza Sainz segundo Alonso Alonso Pérez Botas se me hace rarísimo ver a Verstappen en sexto ah pero justo es lo que les decía que los pilotos no tienen tanto tiempo de descanso entre una práctica y otra y luego vete a dormir hay que aclarar esto las posiciones si son así es porque duró 9 minutos ya fueron las prácticas 2 también estas son las prácticas 2 ya de hace rato está guardando también Red Bull las prácticas 2 fueron a las 2 de la mañana porque este circuito normalmente no se le da bien ni a los Aston Martin que están en tercero Alonso pero también es un circuito bueno ya también cambió hace 41 años que no se da un circuito en Las Vegas ya también no sabemos por el tipo que las prácticas fueron a las 5 mucha potencia este circuito mucha recta es el segundo circuito más largo de la temporada bueno pues ahí está el tema del gran premio de Las Vegas para toda la gente que va a ir a Las Vegas pásenla muy bien este fin de semana de Puente ¿no vas a ir? yo ya de aquí agarro un vuelo me pusieron un vuelo privado ¿sí? anda pues eliminatoria de la Conmebol vamos a revisar lo que sucedió el día de ayer vaya resultado que saca la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa segundo lugar ya de la eliminatoria sudamericana 10 puntos solamente 2 por debajo de la selección de Argentina le termina ganando al equipo albiceleste ayer jugaron en la bombonera de Boca Juniors y mírame meme y meme sale de Lionel Messi ayer que les pidió respeto además a los uruguayos ya en un momento malo vamos a escuchar qué resultado para la selección de Uruguay qué resultado para Marcelo Bielsa porque además qué resultado para Messi pues sí o sea a ver y lo único que sí creo es que la gente no se puso tan histérica digamos en la bombonera porque son campeones del mundo para ellos sigue siendo fiesta de esto para la gente en Argentina sigue siendo fiesta Vera Messi Vera Di María Otamendi Aldivo Martínez ayer pierden nunca eso sí nunca en la historia de la eliminatoria sudamericana la selección de Argentina había perdido contra Uruguay ayer perdimos todos esa es la realidad ayer perdió el fútbol perdió mi familia perdieron tú también para qué andas haciendo caso de gente que no a ver también una cosa importante que recalcar es Uruguay gana bien Uruguay es superior a Argentina me parece que Loco Bielsa da una cátedra a Scaloni como viejo lobo de mar donde le gana el planteamiento táctico ¿cuánto perdiste? una lana oye bueno pero también le puede pasar a Argentina y es muy válido lo del campeonitis que normalmente pasa que cuando ganan un mundial pero no le ha pasado no no pero acaba de ganar el mundial y parece ser que eso les está afectando y le ha pasado a varias selecciones de hecho no perdía desde el mundial no perdía desde Arabia Saudita la primera jornada de la Copa del Mundo en Qatar 2022 hasta ahorita contra Uruguay 2 por 0 en la bombonera que se cambia de sede no es en el estadio de Portillo Swift en el monumental de River precisamente por esta cuestión y en la bombonera un año que no perdía no no o sea y la selección de Argentina llevaba desde el mundial que no perdía y antes un año el tema aquí no es que la selección de Argentina perdiera sino cómo pierde y contra quién pierde 2-0 contra Uruguay si es algo pesado un partido rescatable que Zúñiga nos va a poder decir es 3 mexicanos bueno 3 jugadores que están 3 jugadores que militan 3 uruguayos que están jugando en la Liga MX Sebastián Cáceres señor partido señor partido que se aventó que se aventó Sebastián Cáceres ¿tú a todos quieres mandar al Real Madrid por un partido bueno? Sebastián Cáceres yo no lo entiendo no sé ustedes es un tipo que de repente está en la banca de la América y ayer no dejó hacer nada a Leonel Messi el mejor jugador de la historia para muchos por nota jugó el zaguero uruguayo otro que me parece que jugó impresionante fue Max Araujo que además Rodrigo de Pol le metió un patín a Max Araujo que ya reportan desde Uruguay que no tiene nada o sea que realmente no hay que preocuparse de la pantorrilla y Viñas ingresa en la recta final del partido el jugador de León Excel América termina ingresando 2-0 con una generación de Uruguay que aquí sí hicieron cambio generacional 25 años de prioridad ya no está Cavani ya no está Luis Suárez ya no está Muslera este Godín ya se había retirado de la selección nacional de Uruguay el más alto era Josema que entró al final Chema Jiménez del Atlético de Madrid capitán el pajarito Valverde del Real Madrid muy buen partido impresionante así que bien vamos a escuchar a Leonel Messi porque ayer se calentaron o sea se ardieron los argentinos que respeten a sus mayores mira, mira, mira cómo las ayugarte mira de Paul pero esa seña qué es o qué oye, de Paul qué se sintió Backstreet Boy o qué es David Beckham está de moda ahora en Europa que los hombres otra vez se pintan el pelo de güero oye, pero esa seña qué es o qué no entiendo pues como que le dijo ahí como que le está señalando o sea, como chico no, las ha sido chiquitos o sea, de tamaño le dijo chiquitos chiquitos no, también como le hace a ver a toda la cámara y mira, Rodrigo de Paul ayer estaba enloquecido bueno, quería un abrazo se entiende estaba necesitado un abrazo cortó con Tini cortó con Tini pobre pobre Maxiaraujo ¿no? y además Toluca debe estar frotándose las manos para ver quién se la compra ¿está esto a Argentina en las eliminatorias sudamericanas? nada, sigue siendo primer lugar 12 puntos en nada absolutamente nada entonces yo creo que Argentina digo, la verdad es que como son los argentinos no les gusta perder no tiene que perder el próximo partido para mantenerse como líder independientemente pero para mantenerse como líder da igual si no termina como líder ¿está recuerdo? entre seis al próximo seis de la colombia da igual si no termina como líder seis y medio o sea, Argentina está prácticamente hecha aquí el tema no es el hecho de que pueda pasar algo en estas eliminatorias para Argentina sino el resultado tan alarmante que se le da a la selección de Argentina de perder contra Uruguay vamos a escuchar a Lionel Messi que dijo sobre el respeto que deben tener los jóvenes hacia los mayores contra Uruguay siempre siempre es así nada prefiero no decir lo que pienso pero pero bueno esta gente tiene que aprender la gente joven tiene una buena camada una buena selección pero tiene que aprender de los mayores a respetar porque este clásico siempre fue intenso duro pero siempre con mucho respeto así que que tiene que aprender un poquito papá Messi papá Messi deben de respetar a los mayores por eso nosotros te respetamos a ti Virginia si está bien no pasa nada yo ya soy señora no crees que me afecta lo que tú me puedas pero a ver estás de acuerdo con Messi o no no salió muy caliente para decir tienen que respetar yo lo que te voy a decir algo es los argentinos así son cuando están arriba todo el tiempo hay que aguantar los cuatro años que son campeones mundialistas y cuando pierden nadie lo soporta se ponen muy mal y se ponen esto yo creo que si hay que respetar a los mayores claro evidentemente sí pero está de más este discurso por el partido de ayer honestamente si Uruguay hubiera jugado con una selección sub 60 de Argentina y eso daría peor todavía de que Argentina perdió yo sí vi muy enojado ayer a Messi si salieron muy ardidos de los argentinos porque además Uruguay les dio un baile o sea tal cual Argentina creó muy poco muy muy poquito de la selección de Argentina bueno pero eso se decía también a ver recuerden el mundial Argentina en el mundial no fue una Argentina excepcional de hecho tuvo hasta partidos malitos donde Argentina pasó de alguna manera a mí me tocó a mí me tocó narrar el Países Bajos Argentina cuando les hacen aquel gol de jugada prefabricada que nosotros ya nos íbamos y de repente gol de Países Bajos todo el mundo quería que Messi fuera campeón del mundo con Argentina por Messi y porque se lo merece pero la verdad es que para mí Argentina en un principio en el mundial no mostró el Argentina campeón de un mundial ahora sí te voy a decir una cosa lo de las palabras de Messi me parece también que sale ardidón porque no le salen dos jugadas a él a ver el tema de Messi y hay que ser bien honestos es un gran jugador es un tipo que siempre te va a sumar pero ya no está Messi ya no está en su prime Messi ya no es ese jugador explosivo pero también Messi que quiere que el uruguayo le dijera señor Messi perdón señor Messi perdón por pegarle señor Messi disculpe usted que le pegué y le puse un patín perdón señor Messi campeón del mundo o no o que ah está Messi en la cancha todos aléjense hagan un círculo alrededor de Messi y nadie toque oye no nadie toque a Messi por favor porque es el Mesías del fútbol también tiene que tiene que aguantar Messi ahí se ve la jerarquía por ejemplo el partido empezando como al minuto 3 le pegan un patín a Lionel Messi que le dijeron buenas noches pum Cáceres el defensa central de la América el mejor defensa central de México el mejor defensa central de la Liga MX le puso dos estantequitas a Messi que se levantó el pobre hombre viendo pero no vio ni las placas no apuntó ni la matrícula bueno pues ahí está el tema de la selección por cierto el gobierno de Argentina clausuró la bombonera por sobrecupo la capacidad de aforo pues fue más de la que se esperaba es que todo el mundo quería ver a Messi y además saben que también está el partido de Di María que ya Di María me parece no volverá a jugar con la selección de Argentina ese hombre a ver es el fideo pero jugó ayer en tercera el pobre hombre ya no le da pues ya no da y Otamendi también ya debemos de pensar en el retiro Di María es un referente de la selección de Argentina ya lo quisieron ustedes en la selección mexicana así como está ahorita así como está yo ayer estaba viendo la previa del partido que ya sabes que los argentinos hacen previa desde las 5 de la mañana y le preguntan a la gente la gente decía no nos importa el resultado es un clásico pero hoy venimos a ver a Messi a Di María al campeón del mundo no les importa el resultado ajá pues es que no pasó nada que no hubo bronca en la similares en realidad no pasa nada con el resultado como les decía pero para los argentinos perder si es un tema fuerte si y más que te ganó una generación nueva la de Darwin la del pajarito la de Araujo la del otro Araujo la del Barcelona es decir es un equipo muy bueno ¿será que Messi baja de nivel por estar en la MLS? Pelistri claro yo digo que si no es lo mismo jugar y que tampoco Messi no jugó tanto este año en la MLS estuvo lesionado de vacaciones y agrégale que no es lo mismo jugar la Champions y agrégale también que el calendario de la MLS va en contra de todo lo que pasa en el mundo hablando deportivamente del fútbol entonces también Messi viene de vacaciones de repente está a lo mejor fuera de ritmo fuera de tiempo y jugar con la selección de Argentina se le complica Brasil le ganó perdió 2 a 1 con la selección de Colombia vaya resultado de la selección colombiana con una gran actuación del Guajiro Díaz me parece que si a una selección extrañamos en la Copa del Mundo de Qatar fue a Colombia que se pone ya en la tercera posición de la tabla general del eliminatorio sudamericano hay que recordar que Colombia no fue a la pasada Copa del Mundo fue una de las grandes decepciones con una muy buena generación ahí estamos viendo ya algunas imágenes de lo que sucedió el día de ayer allá en Colombia le ganan 2 a 1 a la selección brasileña fíjate por segunda vez en la historia pierden una ficha en una fecha de eliminatorio mundialista Brasil y Argentina en 2015 pasó lo mismo ahora son tres derrotas consecutivas por parte de Brasil tres derrotas y este partido contra Colombia lo inicia ganando Brasil apenas a los tres, cuatro, cinco minutos no me acuerdo de haber comenzado y después se lesiona Vinicius y ahí viene el del empate de Luis Díaz que dijo bien Zúñiga y el 2 a 1 por poquito y su tío Neymar no lastimado no es que vienen las épocas navideñas ahora le conviene le urge ya un entrenador a la selección brasileña o sea no puede estar con este técnico yo no sé si Ancelotti ya esté listo para tomar pero si nos vamos a esas el tema es que ya están poniendo en riesgo la eliminatoria están en quinto lugar tienen siete puntos es decir si está y además ya se están dando cuenta en Sudamérica que está fácil ganarle a Brasil o sea tampoco es un gran reto ganar a los brasileños es más el nombre de lo que era el Brasil antes que daba miedo esa la verdad ahora se vio un momento la verdad muy interesante muy emotivo porque el papá del Guajiro Díaz del futbolista de Liverpool había sido secuestrado hace unas semanas incluso la semana pasada en la Premier League hace un gol el Guajiro Díaz se levanta la playera y pedía la libertad la libertad de su padre no vamos a escuchar primero que dijo el Guajiro Díaz y después vemos la imagen del padre cuando hizo el gol Luis Díaz y que por supuesto pues explotó el estadio allá en Colombia lleno de amor esa celebración si lleno de amor porque estaba mi familia como te dije son los únicos que verdaderamente siempre están ahí en los momentos muy difíciles que pasamos en estas últimas semanas y las semanas anteriores también con la selección entonces muy agradecido muy feliz muy contento dedicarle este triunfo a los que estuvieron ahí a la familia y bueno al país que también se lo merecen pensamos que estaba lesionado lo veíamos nosotros caminar y como que la ingle algo pasaba que sucedía cansancio cansancio esto es digamos que una guerra una guerra que que las eliminatorias de 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 Sudamérica son son bastante complicadas tenemos que luchar muchísimo la guerra hay que sufrir para ganarlas y bueno era un poco de cansancio nomás todo tranquilo recuperar en estos cuatro días que nos que nos toca y afrontar el próximo partido de muy buena manera ahí está la imagen del padre Guajiro Díaz así así estaba celebrando el papá ya lo decíamos estuvo secuestrado lastimosamente allá en Colombia fue liberado y así de esta manera yo la neta si me asusté viendo el partido y dije oye se nos está infartando el señor ahorita pero bueno fue la euforia de ver al hijo anotar y además de haberle ganado a la selección brasileña después de lo que vivió el papá también en los últimos meses yo creo que se le juntó todo una selección colombiana que ha tenido grandes figuras en el fútbol pero le sigue costando mucho trabajo el mundial las eliminatorias tienen mucho talento uno no se podría imaginar que el torneo el mundial pasado no hubiera podido ir la selección colombiana ¿contra quién creen que va a Brasil el martes? en esta misma fecha contra Argentina así es el clásico también clásico contra Argentina si llega a perder Brasil cuidado porque ya le había dicho Zúñiga está en la sexta posición yo lo que creo de Brasil es que la Federación Brasileña de Fútbol sigue muy esperanzada en que Carlo Ancelotti iba a tomar a la selección no dudo que lo haga pero Ancelotti ya les dijo hasta el mayo del próximo año y entonces en mayo van a llegar ya pegados a la Copa América y va a ser un problemón si ahorita empiezan a perder en todo el tema de lo poco que están generando en esta eliminatoria sudamericana bueno pues ahí está el tema de la selección de Colombia ahí están los resultados la selección de Bolívar le ganó 2-0 a Perú Venezuela 0-0 con Ecuador Argentina fue derrotada 2-0 por la selección de Uruguay Colombia 2-1 a Brasil y Chile quedó 0-0 ante la selección de Paraguay ya está con nosotros Yoli para hablar de moda en el deporte ven para acá Yoli es viernes es viernes y el cuerpo lo sabe oye te falta tu cortinilla pídela pide la producción tu cortinilla ya la estamos haciendo ¿cómo están todos? bien ¿tú? bien muy bien ¿hoy fue día de Jordan o qué? ya sé ¿verdad? a ver ¿cuál traes tú? de hecho nos estábamos chulando ahí los tenis en el camerino yo traigo estos amarillos ay me duelen las piernas amarillos con negro Yoli trae los panda ¿no? te digo algo ya después de los 30 como que ya es menos tacones y más tenis no más bien ya pasó la moda tanto los tacones yo a veces me los pongo y me siento más ruca de lo que estoy pero a mí sí me gusta después de los 30 la chavo ruqués la chavo ruqués después de los 30 sí no manches yo ahorita casi me vuelvo a ver tuve tus pies para que vean tus dedos casi me vuelvo a tronar el ligamento ahorita los chavos rucos qué bonitos están espérate me pongo a romper otra vez el ligamento de la rodilla no hermano estás bien rucos no pues fue la rodilla que me rompí usando yo como oye por acá antes de empezar con Yoli Jimmy nos pide este pronóstico de Brasil a Argentina gana Argentina 1-0 facilito Argentina 2-1 Argentina no sé cómo pero gana Argentina bueno Yoli ¿Argentina? sí sí Argentina muy bien oye Yoli ¿qué nos traes el día de hoy? pues ya ves que siempre les traigo la moda fui modelo hace muchos años y me encanta mucho esto de fashion fashion looks pero ahorita ¿fuiste Miss Mundo? sí fui Miss Mundo y también estuve en el Miss Universo de República Dominicana llegué a estar en primer lugar y pues toda la vida siempre me gustó esto del vestirse bien hay días que realmente cuando estoy en mi casa me pongo mi pijamita el vale vale se vale o sea ¿ustedes han estado todo un día en pijama? bueno tres si quieren ¿cómo que tres? o sea claro la neta yo sí yo sí lo acepto yo en vacaciones sin trabajo sin nada puedo estar en pijama este fácil sin bañarme ni hacer nada no no sin bañarte no sin bañarte no te apuesto que hay muchos allá afuera que de hecho no se han bañado pero en esta ciudad tan peligrosa tan sísmica o sea mismo que salga el sismo y uno acá en chancla y pijama pero pues ahí ¿qué quieres que duerma en jeans con una blusita y un suéter por si tiembla? cállate una vez de pequeña como me quería como despertar temprano pero dormir también me dormía con antes de ir a la escuela de pequeña me dormía con la ropa pues con el uniforme también lo han hecho yo hacía eso en la universidad yo soy súper mala para despertarme temprano ¿cómo le hacen en las novelas a esas actrices que están en pijama pero maquilladas y peinadas? es que así duerme uno ¿ah sí? sí claro así dormimos nos vemos así siempre entonces se levantan así claro yo así me desperté sí de hecho ¿te acuerdas que la última vez me dijiste me fui a dormir con el maquillaje? yo así me fui a dormir ayer llegué a mi casa a las una de la mañana y me levanté a las seis de la mañana con razón llegaste aquí diez quince no tenía que estar en la escuela de mi hijo a las siete y media de la mañana pero mi miedo no era eso mi miedo era que los papás se enamoraran ay mi obsidia con todo oye a ver vamos a revisar los ¿cómo estaban antes los pilotos de Fórmula 1? ya son más slim fit ¿no? te digo Ardo mira me impresionó mucho la moda de los ochentas en el ochenta y uno que aquí está Piquet Nelson Piquet que ganó y también en el ochenta y dos Keke Rosberg ¿cómo se vestían antes? ¿a cómo están hoy? oye pero esa foto está en Las Vegas ¿no? porque atrás me han contado que el Cesar Palace es muy buen hotel sí es buen hotel pero voy a dar un dato él es el papá de la novia de Verstappen no manches espérate ¿cómo? él es el papá o se hubiera sido más fácil es el suegro de Verstappen es el suegro ¿no? sí o sea él es el papá de la hija de la hija de la hija de la hija es el suegro si lo resumimos es el suegro de Verstappen que Verstappen le bajó la novia a otro piloto a Daniel Viat ajá le chapulineó pero bravo o sea bravo ella andaba con este piloto con Daniel y lo dejó para andar con Verstappen yo tengo un grupo de amigos tenemos un chat de Whatsapp les dicen los chapulines pues incluye a Verstappen son bravos vamos a pedir el número yo tengo uno de hecho la novia de Verstappen tiene una hija me parece si gustan más adelante les traigo una notita de esas así de la vida de Verstappen que está muy interesante que los papás también corrían y todo eso oye pero sí sí cambia a ver ¿qué otro piloto nos traes? y bueno también estaba viendo más del fashion pero no había tanto fashion antes en los 80's en esta carrera que fue en un estacionamiento el Cisur Palace o sea bien pequeña la carrera aquí tenemos a Keke Rosberg que ganó en el 82 al día siguiente y la verdad pues de la gorra oye ¿qué onda con la gorra? 80's look yo creo que lo de las hojas es del Cisur Palace ¿no? sí sí también ahora Keke Rosberg es el papá de Nico Rosberg también campeón de la Fórmula 1 en la época moderna oye ¿sabes qué se ha cambiado? por ejemplo ya no bueno este piloto trae una marca de cigarros de patrocinador ya no hay ni alcohol ya es muy difícil que una marca de alcohol o de sí claro antes las marcas de cigarros estaban en todos lados y ahorita creo que vas a la tienda y están ya porque antes de hecho Johnny Walker patrocinaba gran parte de la Fórmula 1 ah no sabía eso y gran parte de McLaren y ya no lo puedo bueno que ahorita una cerveza patrocina la Fórmula 1 sí pero bueno pero hay cero alcohol es cero cero el patrocinio real de la cerveza es ¿tú qué vas a entender de eso su hija? ¿eh? su hija que va a entender del cero cero de hecho hay grandes premios donde no venden alcohol y solamente te venden esta cerveza cero cero ¿cuál para nunca ir a eso? el de Mon Melo en España no venden alcohol qué aburrido qué flojera ¿no? y acá Jolly está Daniel Richardo bueno y aquí lo traigo en comparación porque pues hoy en día se ve más fashion más branding más marketing el del sombrerito es el de la colección del Alfa Dauri el del sombrerito es el de Hangover la película ¿cómo se llamaba? es el piloto Jolly Zunoda yo pensé que era el de Hangover es Jolly Zunoda ¿cómo se llamaba ese personaje de Hangover? Leslie Chao Leslie Chao oye Richard y Leslie Chao déjame si no me equivoco Jolly Zunoda trae este chaleco de cebra porque justo en Las Vegas pintaron los coches de diferente manera y si mal no recuerdo su coche es como una cebra sí porque es una colección que sacaron nueva es del artista Brandon Monroe que para todo que hice una colaboración con ellos y sacaron esta esta colección justo en la ceremonia en el de la noche ¿es coreano? japonés japonés es que algo según yo hay mucho flow porque la selección de Corea o no sé si la de Japón sacaron una colección también con tema de cebra sí japonés es que aquí hicieron todos los coches de diferente manera de hecho el coche de Red Bull está muy muy padre fue de mis favoritos porque le pusieron como unas cartas de jugar de póker de barajar pero le quedó muy bien el sobrito a Leslie Chao muy buena colección y a lo que voy es que esta escudería la verdad que como ha cambiado los tiempos de que ya una escudería arme un plan de marketing con un branding de ropa bueno de hecho la ropa la marca es súper básica los colores blancos pero aparte lo que tú dices tiene razón pero yo no sé si alguien vaya a comprar una playera de esa marca porque la trae Takefuse Cubo de hecho déjame decirte algo si tú buscas a Riquiardo cuando estaba en Renault Riquiardo o Richardo Richardo puede ser Riquiardo yo le digo Riquiardo si tú buscas a Riquiardo cuando estaba en Renault estamos hablando hace unos 8 años por ahí cambia muchísimo su moda Riquiardo ahora se ve más guapo si no tenía dinero mira a Checo Pérez si entonces vemos aquí a Checo vemos a Checo es básico ¿verdad? Checo se dice como señor de 45 pero un poquito más como Verstappen más enfocado en la carrera y está cool también ¿qué trae en la mano una cerveza? no es un Red Bull Red Bull papi Red Bull gives you wings aquí lo raro es que su nota salga con un Red Bull será que le está echando los ojitos a la marca pero vemos cómo ha cambiado todo en Las Vegas o sea desde hace 40 años todo el espectáculo el show los cantantes que es el DJ y más la moda entonces que cool la verdad implementar un poquito más de estas colaboraciones de fashion porque hoy en día como lo vemos en la NBA en la NFL en béisbol pues ya es hay que involucrar más lo del fashion dentro de todo porque pues todo no y sabes que además a ver con los salarios de los deportistas que han venido incrementando de manera radical en las décadas ¿no? en los ochentas si ganaban bien pero un futbolista no ganaba lo que gana hoy un jugador de fútbol o un basquetbolista o un beisbolista hoy tienen esa posibilidad de comprar ropa no sé de gastarse 300 mil dólares platicamos el otro día o sea un jugador de fútbol que promedio te gane un millón de pesos al mes promedio ¿cuánto se gastará mensualmente en ropa? ¿no? o sea porque pone tú que ya cubras los gastos fijos por eso pero estás hablando de un jugador de fútbol de aquí ayer estaba viendo la mansión que se compró Travis Kelsey de más de 6 millones de dólares pero con tres prendas aquí en México y de contado son más de 100 mil pesos el otro día me encontré a Pizarro en el aeropuerto y bueno venía de Dior de arriba para abajo la mochila de Dior los tenis de Dior la gorrita de Dior ahí además son más de 100 mil pesos ya se ha vuelto como más pasarela todo ¿estás de acuerdo? con tres prendas y nosotros esperanzados a ir al borde de San Diego y antes en los 80 como al outlet nosotros esperamos ir al outlet de San Diego al Ross tres por les al arroz y antes en los 80 pues ya ves que no tenía mucha énfasis de las marcas ni de nada de eso no era tanto y también creo que las marcas a ver mucho antes era la marca le pagaba a un artista a un cineasta a un actor pero ahora buscan mucho al deportista también hay muchas marcas y marcas todo es una marca X bueno Messi gana a veces millones por un posteo imagínate de Ronaldo aquella foto de Ronaldo y Messi en un baúl de LB pues estuvo bravo también oye a ver que otro que otro traemos quien le metió ganitas yo lo que quise hacer aquí fue comparar en los 80's de Las Vegas en el 81-82 a comparación ahorita actual como ha cambiado todo esto de la moda entonces como vemos es mucho más el impacto del fashion en el deporte hoy en día que antes Jimmy por acá nos dice fashion no significa elegante la elegancia y el buen gusto no se compra estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo Richardo de hecho lo he visto también en portadas de magazines así super vogue con un look como rosado es muy aparte que me encanta su personalidad siento que es el más chistoso y más cool de todos es bueno donde la gente lo quiere mucho sí o sea a Verstappen le puedes poner algo gris y es igual que no yo creo que Verstappen no se dejaría de hecho tiene su look y eso pero el de Krek también es muy fashionista me encantó ¿sí? sí no me lo imaginarías uy deja bueno luego les hago otra cápsula porque luego en esto de fashion hay tenemos uno más Jolie no eso es todo eso es todo nos gustó ya la próxima semana nos dirás quién fue o quiénes fueron los mejores vestidos de la Fórmula 1 no tanto los pilotos sino la gente que va ahí porque a mí se me hace que va a estar brava la competencia y hacemos el de hoy el fashion look de hoy ¿otra vez? ¿quién se vistió mejor hoy? órale va a ver ¿quién se vistió mejor hoy? pero te dejo sacar mi a ver one two three one two three yo traigo a ver mi pasarela unos tenis Jordan amarillos con unos leggings este brillositos me gustó haces mucho match traigo aquí puesto un saquito de chavita bien ¿no? cruzado en dominó abierto con una blusa blanca colores básicos que siempre van con todo muy básica no qué básica muy básica oye tenía que ir a la escuela de mi hijo no podía irme con el escote que traigo abajo muy básico Basurto otra vez ¿sí? a ver ¿sabes qué me encanta? que siempre le pones un chalequito arriba a mí me encanta porque como te comenté antes le pones ese touch a ver ya están poniendo a Basurto y los tenis que soy fan están poniendo a Basurto y Basurto a ver Basurto ¿tus tenis tus tenis son para el gimnasio? a ver Basurto dile yo si sus tenis son para el gimnasio no son para no son sneakers lo veo mira es viernes y todo se puede la verdad yo siento que viernes es muy casual muy cool muy funky de aquí a donde vamos no había de hombre de tenis si hace rato me preguntaron yo de vez en cuando a mí me gustaría ver a Basurto con un chalequito a ver tus calcetines es que yo soy más joven ¿por qué seré joven? ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? son bien guajos y bueno no se puede faltar lo negro en el closet porque la verdad lo negro va con todo yo soy fan del negro tengo más negro Virginia tú dirá yo ¿qué tal su look hoy? a ver tu look Joel y trae unos pantalones quiero pensar que es simulación de piel voy a hacer vino y piel con sus tenis Jordan de panda una sudadera arriba que lo hace ver bien que no es nada pegado un crop top pero se le ve el cuerpazo yo creo que lo hiciste muy bien gracias normalmente Joel y es muy colorida y hoy hoy optó por el negro tú hiciste como el tamaño de Eric Sánchez ¿verdad? ¡qué malo! hoy está más alta yo estoy más alta que tú Basurto de lo bueno un poco papacito exactamente mira o sea Joel y te puede marcar en un tiro de esquina sin problemas no me quieres ser en tacones con razón nunca te metían centros oye falta falta Zúñiga por favor tómelo no 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 te ha tomado la cámara negro básico es viernes papi es viernes un baile un baile un baile ya me quedó algo dolida la rodilla un baile un bailecito si te gusta ponen la cara sexy como que de niño explorador la cara sexy si la chamarra de niño explorador pantalón ahora si ahora si es una chaqueta color olivo solo solo me encanta porque se ve que tienes muchas chamarras también en tu closet si bastantitas yo también soy fan fan de las chamarras si a mi me pagaran lo que le pagan a estos dos señores podría ser algo más te vamos a llevar de compras ahorita hablando de lo del fashion y todo cuando tu trabajas con marcas te pagan mucho más por subir un posteo de que ponte esto de esta ropa y la verdad si me han pasado en mis redes que me buscan gracias Jody nos vemos la próxima semana feliz viernes gracias Jody el viernes y hoy juega México oiga vamos a platicar de la liga MX femenil el día de ayer se jugó el partido de ida de las semifinales entre Chivas y América un resultado bueno me parece para el Guadalajara porque iban perdiendo 2-0 ante las águilas de la América que parecía iban a ganar el partido que realmente yo pensé que incluso pudo haber sido mucho más abultada anda pues llegaron los highlights a caliente no se me hace un buen resultado para Chivas Chivas que no le ha podido ganar a la América en los últimos 5 partidos que ha tenido en la liga MX femenil cierran en el estadio Azteca ayer fue en Chivas de local y la verdad no se me hace un buen resultado para Chivas mira que fácil remata Katy Killer entre 4 defensas del Guadalajara esta jugada es muy buena ve como gana por velocidad también hay que decir que Chivas no se le da el segundo gol más que de penal no tuvo la contundencia como para poder marcar los gols ese golazo de la América pero mira iban 12 minutos del partido y ya iba 2-0 el América la verdad uno pensaría que esto yo pensé que iba a acabar en tragedia más de 3 goles Martínez mete el gol al minuto 3 y González al minuto 13 entonces no se me hace un buen resultado para Chivas siento que lo tiene complicado a ver es penal o no es penal la neta aquí lo vamos a ver es penal si si es penal si si es penal no lo sé no lo sé Eric fueron al VAR por cierto hay que recordar que hay VAR ya en esta etapa final de la Liga MX femenil VAR y vámonos penal al 51 y desde los 11 pasos quien fue Licha Cervantes Licha Cervantes si Cervantes Cervantes que metió el gol del Guadalajara al minuto 53 y también mete el gol de penal ella hace el doblete de ayer para el empate contra el América fíjate Villa este es un error de la portera porque mira Amaga con que va a salir y entonces todas se quedan paradas porque pensó que iba a agarrar la pelota y Chivas al 83 le empate y le saca pues a ver a la América me parece un muy buen susto para el partido de vuelta hay que recordar que Virginia necesita Chivas ganar en el marcador global para avanzar a la gran final es decir este marcador todavía le beneficia a la América por eso te digo no es un buen resultado lo que pasa para Chivas digo bueno porque de ir perdiendo 2-0 empatan a 2-2 pero en realidad no es un buen resultado para las Chivas Sierra América en casa y yo veo favorito a la América para pasar a la siguiente llave hoy juega rayados contra Tigres rayadas contra Tigres es clásico regio regio hay que decirlo a ver es muy sencillo el empate es circunstancial son errores de la América más que aciertos de la Chivas y el clásico regio me parece va a tener igual o más reflectores por porque si creo que hoy en día están más parejas Monterrey y Tigres que Chivas y América acá yo veía mucho en X que la gente que sigue mucho el fútbol femenil decía que habían sido errores muy puntuales del técnico de la América Ángel Villacampa que había hecho cambios la verdad que no en América perdió el partido yo creo que ayer en América perdió completamente el partido Emilio León está con nosotros de vuelta Emilio León a continuación Emilio León el béisbol el béisbol el béisbol ya lo platicabas hace ratito lo de Shohei Yotani mira la grandeza de Shohei Yotani porque ha ganado el MVP en Japón lo ha ganado ya dos veces de manera unánime en grandes ligas nadie en la historia de las mayores ha ganado dos MVP unánime en ninguna liga del deporte de los Estados Unidos NHL, MLB, NBA, NFL nadie solo Shohei Yotani y así recibió la noticia con su perro imagínate yo también lo haría Yotani Yotani tiene veintiuno veintinuno treinta años le parece que va a jugar treinta pues por lo menos unos siete años a muy buen nivel sí ¿de pitcher o de bateador? más de bateador ya sabemos que dos mil veinticuatro no va no va a lanzar pero pues es que este es un adelantado digamos muchos pensarán que con lo que gana este pues una casa ahí este un palacio ¿no? claro bien su casita y Ronald Acuña estuvo con su familia él estaba en Venezuela porque lo que son las cosas él también firmó con los tiburones de la Guaira allá en Venezuela para jugar el béisbol invernal le dan la noticia y bueno se pone una playera especial para recibir el reconocimiento su primer turno en Venezuela cuadrangular o sea también este es un fuera de serie en el béisbol de las grandes ligas una temporada brutal descomunal en lo estadístico yo sé que muchos van a criticar es que Otani le hace el MVP pero no gana nada con este equipo que ni siquiera califica Atlanta igual el mejor récord de la liga nacional y qué pasó los echaron pues al final es un juego de equipo ¿no? ¿cuántas veces hemos hablado de qué? en el deporte que quieras el mejor en lo estadístico pues no termina cumpliendo quizá en lo global lo vimos ayer lo vimos ayer con el Saiyong que se lo lleva a un jugador de los padres de San Diego mira qué bueno que lo dice y de los Yankees dos equipos que fracasaron en la temporada dos de las tres nóminas más caras solo tuvieron a un jugador que brilló Blake Snell y Garrett Cole y al final si no hubieran estado ellos la debacle hubiera sido mayor para los Yankees y lo mismo para padres y lo mismo te digo si no hubiera estado en el caso de los Angels Shohei Yotani este equipo gana 60 partidas en la temporada ¿cuándo se podría resolver el futuro de Yotani? yo creo que vamos a llegar a 2024 o sea enero ya tenemos a un Shohei Yotani con otro equipo ay qué bueno que dice eso también porque ayer se actualizaron los momios para saber quién va a firmar a Shohei Yotani los Dodgers son inmensamente favoritos o sea la apuesta está en más 110 no te paga nada el que le sigue ya está en más 300 y fracciones ¿quién le sigue? le sigue no recorcieron los Yankees o no San Diego no es ni Red Sox tampoco creo que son los Cubs de Chicago porque Chicago también con este nuevo manager yo creo que sí mantenerse porque mira él ya está establecido en la costa oeste de cierta manera el público japonés que sigue el béisbol de las grandes ligas y aunque es un horario más complicado para ellos les beneficia digamos mantenerse en ese mismo estándar de la costa oeste yo estoy convencido que va a firmar con los Dodgers y pues van a tener uno de los mejores tridentes de la historia como bateador como bateador porque mira Otani gana el MVP en la liga americana en la liga nacional lo gana Cuña pero el segundo en la votación es Mookie Betts de Dodgers oye quédate con nosotros y le vamos a robar unos minutitos a Café Caliente porque está en la línea de Chila Killers Paul Aguilar ex futbolista de las Águilas de la América ex seleccionado nacional también jugó Copas del Mundo Paul ¿cómo estás? te saludamos Virginia Ramírez Alonso Azurto Emilio León Juan Carlos te mando un abrazo Paul ahí nos escuchas Paul hola Paul ¿cómo estás? buenos días hola ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás Paul? te mandamos un abrazo muy bien muy bien es un gusto estar aquí con ustedes oye Paul a ver preguntarte de primera ¿cómo ves a esta selección nacional mexicana? hoy tienen un compromiso importante ante la selección de Honduras tú estuviste también en la selección nacional mexicana en algún momento representando al equipo tricolor ¿qué tanta responsabilidad hay sobre todo para una nueva generación digamos de jugadores que a lo mejor van a tener su primera experiencia como tal en Centroamérica? la verdad es que veo un muy muy buen grupo creo que más que todo como comento muchos tienen sus primeros llamados son pocos los partidos que tienen de bagaje pero más allá de eso creo que se les debe dar un determinado tiempo para que puedan trabajar y se puedan conjuntar de la mejor manera creo que si es verdad que hoy por hoy el partido es una exigencia el poder ganarlo poder sacarlo adelante para poder calificar a Copa América que sería importantísimo porque no vamos a tener eliminatorios pero bueno creo que hay muy buena camada hay buenos jugadores de la manera en que trabaja Jimmy creo que los va a hacer funcionar de la mejor manera Pol ¿cómo estás? te saludo a Alonso Basurto con mucho gusto gracias por tomar la comunicación tú que jugaste en América y que también fuiste seleccionado nacional ¿cómo ves el tema esto de los nacionalizados? el tema en específico de Julián Quiñones y si crees que este este tema de Julián Quiñones pueda causar ciertos ciertos dimes y diretes dentro del vestidor nacional ¿qué tal Alonso? buenos días no mira yo soy del del pensar que cualquier jugador que venga a aportar en cualquier individuación de un equipo o en una selección que sea bienvenido ¿no? más allá de lo que pasa dentro de un vestidor se habla mucho pero dentro del mismo creo que todos tienen y jalan siempre para el mismo lado son más especulaciones fuera de que dentro del mismo ¿no? hemos visto muchas veces que hay jugadores naturalizados lo vimos con Camoranesi que fue campeón del mundo con Italia así que que no le veo un mal un mal sabor de bobo que se me quede o de mal gusto el que pueda llegar Julián al contrario creo que que todo jugador que pueda sumar pues que sea bienvenido y más allá que sabemos la historia de él que dentro del público ha vivido sus mejores momentos se ha se ha hecho un jugador y y creo que eso le da un club para que pueda aportar su calidad y su talento dentro de la cancha hola Paul ¿cómo estás? te saluda Virginia Ramírez oye cambiando de tema y quitándote los colores que traes puestos hoy ¿ves a la América como favorito para el título? la verdad es que las temporadas pasadas algo le pasa en la Liga de la América que no llega a la final en esta ocasión ¿lo ves? hola ¿qué tal Virginia? no me puse ad hoc para el momento para que sepan cuáles son los colores que matan eso se cortó la comunicación no te escuché no es cierto Paul ¿me escuchan? sí es que le va Tigres Virginia y es tardida yo soy Tigre soy el actual campeón del fútbol mexicano apenas te hablo está bien mira creo que desde que inicia el torneo la obligación siempre es de la América y favorito siempre es América dentro de la misma institución se sabe que lo único que importa dentro de la misma es el campeón más allá de que hayan avasallado el torneo no es suficiente para el club para los mismos jugadores que están dentro y saben de la exigencia que tiene pero creo que hoy por hoy veo muy bien al equipo más allá de este parón que va a haber creo que los mismos seleccionados van a llegar con buen ritmo y no puede haber pretexto creo que al club al equipo siendo campeón me ha tocado por momentos estar conviviendo de ellos y la verdad que veo un equipo muy unido y con la mano de que han encontrado esa armonía que se necesitaba y que hoy por hoy los puede sacar adelante oye Paul tú estuviste en uno de los títulos más significativos del América el del 2013 contra Cruz Azul y me parece que marcaron una época ustedes en el América ¿tú crees que este América de Jardín puede marcar una época si consigue el título porque no solamente es conseguir el título en esta ocasión sino que es hacerlo de manera más constante ¿sabes que me ha tocado esta oportunidad de estar analizando que este equipo de Jardín ya ha hecho una una conclusión una un no sé cómo llamarle que que la afición lo está siguiendo o sea encontrarme ese ese cordoncito que se necesitaba para que para que la afición lo siguiera estuviera con ellos y el equipo dentro de la misma cancha creo que que han hecho que la afición se siente muy identificada con el club y que y que en todo momento lo esté siguiendo la verdad que hoy por hoy yo veo el América siendo campeón porque lo veo jugando muy muy bien al fútbol y como te comento dentro del mismo grupo se ha hecho una hermandad que en momentos difíciles en todo lo que está acá adelante Paul te saluda Emilio León además de ese positivismo con el América dime la razón porque aquí en Caliente Televisión y hay mucha gente allá afuera que cree que los Pumas o que las Chivas pueden ser un rival incómodo para el América dime desde tu óptica qué tan lejos están estos dos clubes de alcanzar al América en esta liguilla creo que son equipos que han entrado muy bien han terminado muy bien el torneo eso los hace complicados pero más allá de optimismo eso es realidad creo que el Club América para eso son las estadísticas para medirlas para ver qué se hizo qué se fue haciendo el mismo torneo pero todos sabemos que el IE es un torneo diferente y muchas veces el que entra o termina mejor el torneo regular entra de la mejor manera la liguilla creo que hoy por hoy América si bien los últimos partidos que permitan a los jugadores tenerlos de la mejor manera para intentar el torneo que sigue pero creo que han encontrado la fórmula para poder enfrentar todos los partidos veo muy buena competencia interna dentro del equipo que los hace aún oye Paul agradecimiento que nos hayas tomado la comunicación aquí en Caliente TV te invitamos para que vengas próximamente creo que por ahí ya se nos congeló la imagen de Paul Aguilar no sé si nos sigue escuchando Paul yo nada más te quería preguntar qué viene para ti en qué andas Paul sé que estudiaste ya para entrenador yo creo que se fue son los colores de la América y nosotros también nos vamos creo que se nos frició por ahí la imagen la comunicación con Paul Aguilar vamos a ver si la podemos restablecer me llama la atención esto que dice Paul esta comunión que hay de la afición de la América con el América que hace mucho que no se veía claro es que es el mejor plantel de los últimos años es que ahorita América anda muy bien hoy sí debería en América redondear todo este torneo con el título en otras ocasiones entiendo que siempre está obligado y que si no es un fracaso lo que dijo Paul es real el América siempre debería de ser cambiado exacto pero sí creo que esta temporada en específico por lo que se ha hecho y por lo que la expectativa que ha generado creo que América necesita ya sí o sí oigan ya nos tenemos que despedir gracias Emilio vamos a desayunar vamos a desayunar quédense en Café Caliente y les recordamos les recordamos que faltan 30 días para que la América gane el título número 14 gracias pásenla bien hasta el lunes hasta el martes perdón porque tomaremos puente bien vamos a desayunar